Hola, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos al ciclo Carmen Argibay. Hoy, Amparo por Cobertura de Cuidados Gerontológicos en Establecimientos, la segunda edición, el segundo encuentro virtual 2023, llevado a través del Zoom del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Lucas Pioja, con transmisión en vivo a través del canal de YouTube del Instituto Fioja, donde invitamos a las personas que están visualizando esta actividad a dejar sus comentarios, aportes y preguntas para los y las expositoras que serán transmitidos a la mesa durante el desarrollo de la presente actividad. Agradecemos a todas las personas que están aquí presentes en este Zoom, mantener silenciados sus micrófonos hasta el momento de sus respectivas intervenciones. Este encuentro, el segundo encuentro virtual, segunda edición 2023 del ciclo Carmen Argibay, es organizado por el Seminario de Derecho de la Vejez del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Lucas Pioja, de la Facultad de la Facultad de la Universidad de Buenos Aires, en conjunto con el curso de ciclo profesional orientado, Derecho de la Vejez del Departamento de Derecho Privado 1, TPO Derecho de la Vejez, a cargo de la profesora doctora María Isolina Dabove. Agradecemos a todas las personas que están aquí presentes en el Zoom, como así también a quienes están participando en la actividad a través del canal de YouTube, donde reiteramos la invitación para dejar sus comentarios que serán transmitidos durante el desarrollo de la actividad al panel. El comité ejecutivo está integrado por la profesora doctora María Isolina Dabove, Juan Pablo Tevini, quien les habla, Marcin Testa, Nicolás Pantarotto, Malena Garré, Claudia Viascán Castillo, entre otros miembros del equipo, contando como secretarias de este encuentro y este seminario de Malena Garré y de Nicolás Pantarotto. A continuación, a modo de bienvenida, escucharemos unas palabras de la profesora Isolina Dabove, profesora, doctora, investigadora María Isolina Dabove. Es un placer escucharla, la felicitamos y atentamente quedamos atentos a sus palabras de bienvenida. Muy buenas tardes para todas, para todos, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo encuentro de un ciclo que nos llena de alegría, en primer lugar porque es un homenaje desde nuestro lugar a una figura emblemática del Poder Judicial, como lo ha sido la profesora doctora Carmen Argibay. Este espacio pretende rendirle un tributo a su trabajo, a su mirada integral de los derechos, pero también a su calidad humana y profesional. No es un ejemplo a seguir, es un ejemplo sobre el cual, de vida, ¿no es cierto?, sobre el cual reflexionar en tiempos tan difíciles como el que estamos atravesando en nuestro país. Por otra parte, dentro de este espacio tenemos como actividad central analizar algún fallo, alguna sentencia judicial que nos permita ir alumbrando nuevas miradas sobre los derechos de las personas mayores. Este es el segundo encuentro del ciclo de este año y en esta oportunidad, como muy bien anunció Martín Testa, vamos a trabajar sobre un tema candente que crece desde el punto de vista de la cantidad de demandas que ya se están interponiendo en nuestros tribunales y además trata sobre un tema realmente delicado, complejo y que requiere de una comprensión profunda e integral al respecto para dar una solución de justicia humanista, de justicia con enfoque de vejez. Esa problemática tiene que ver con la cobertura de los costos que producen los servicios de cuidados de largo plazo cuando son requeridos por una persona mayor. Sabemos que vivimos hoy en un mundo geronto globalizado dentro del cual la vejez se ha convertido en una etapa muy larga a transitar, la longevidad hace que las personas que acceden a los 60 años, que es la edad de inicio de esta etapa de la vida conforme a la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores, a partir entonces de los 60 años la actual expectativa de vida genera que todas, todos podamos aspirar a vivir unos 25 o 30 años como personas mayores. Es un tramo enorme en relación con los otros estadios del curso de vida. Y además, no solo es enorme por la cantidad de años que abarca, sino también por los cambios profundos por los que atravesamos a lo largo de la última etapa de este curso de vida. Desde la gerontología sabemos que no envejecemos todos de la misma manera, en general la gerontología tipifica estas variedades en tres grupos, el de las vejeces robustas, el de las vejeces frágiles y el de las vejeces dependientes. Cuando hablamos de personas que necesitan de cuidados complejos, de largo alcance, 24 horas, los 365 días del año, estamos en general frente a personas que claramente son dependientes o tienen una alta fragilidad al punto que ya no pueden sostener por sí mismas el desarrollo de las actividades cotidianas o el desarrollo de actividades instrumentales. Es en este contexto personal, individual, pero también demográfico, en donde emergen en el campo judicial enorme cantidad de planteos de amparos por cobertura de este servicio que va dirigido contra las obras sociales o las prepagas según el caso. Por otro lado, hoy tenemos en nuestro país, contamos en nuestro derecho interno con un tratado que tiene jerarquía constitucional como es la Convención de Derecho de las Personas Mayores mencionada. Y allí claramente la Convención establece el deber del Estado argentino como Estado parte de cubrir, ¿no es cierto?, de garantizar el acceso a un servicio sociosanitario integral de cuidados de largo plazo. Con lo cual, desde la Convención Interamericana estamos frente a un real desafío en donde el Estado no puede desentenderse, pero tampoco lo podemos hacer nosotras, nosotros como sociedad y mucho menos la propia persona mayor y las familias o las redes socioafectivas con las cuales está interactuando esa misma persona mayor. Hoy entonces vamos a tomar a este caso, el caso Tenaglia, como un ejemplo respecto a esta complejidad y también nos vamos a referir a este caso como un nuevo paradigma, como modelo de respuesta judicial que atiende a estas distintas variables o aristas que presenta hoy el planteo de este amparo para cubrir una necesidad tan compleja y tan delicada como esta, al igual que espero permita abrir puertas al porvenir en relación con nuevas investigaciones y nuevas respuestas concretas en el campo judicial. El programa ha sido organizado en tres partes. En esta primera etapa vamos a hablar con los protagonistas de este caso, después vamos a tener la mirada de las obras sociales y prepagas, a ver qué piensan al respecto, cómo lo ven. También, por último, nos vamos a referir a este tema desde el enfoque específico del derecho de la vejez y en este panel también vamos a contar con la voz de una empresaria de geriátricos que además es maestranda en derecho de la vejez especializada en esto y seguramente también su reflexión va a iluminar todo lo que digamos al respecto a lo largo de esta tarde. Sin más palabras de mi parte, les agradezco enormemente estar aquí, acompañarnos y sobre todo agradezco a los protagonistas de este caso, la enorme labor judicial que están haciendo con altísima responsabilidad y la inteligencia que han tenido en abrir espacios de diálogo entre el servicio de justicia y la actividad académica como la que desarrollamos en el Instituto Gioja que hoy nos recibe. Así que muchísimas gracias, espero que este sea el primer paso de una larga amistad, como dice Casablanca en la película y además que sirva para profundizar el programa de ciencia y justicia que desarrolla el CONICET dentro del cual nosotros también estamos incluidos y esperemos que dé mejores y frutos y que permitan en definitiva garantizar una sociedad inclusiva para todas las edades. Bueno, sin otras palabras entonces les doy la bienvenida y el cordial agradecimiento y los dejo en manos del primer coordinador, el querido Juan Pablo Tevini, para quienes no lo conocen, Juan Pablo es un joven abogado graduado en la Universidad de Buenos Aires, aquí en esta facultad de Derecho, se acercó al tema del Derecho de la Vejez justamente como estudiante de grado y a partir de entonces no nos separamos nunca más. Y además de todo esto, Juan Pablo también está realizando su tesis de maestría en Derecho de la Vejez, que esperemos termine pronto, y en la actualidad también es asesor de muchas startups, entre las cuales algunas se dedican a desarrollos de temas vinculados con el envejecimiento poblacional. Bueno, sin más, gracias Juan Pablo, te dejo la palabra y comenzamos con la voz de los protagonistas en este caso de amparo por cobertura de servicios de cuidados gerontológicos tan apasionante que hoy nos convoca. Muchas gracias doctora María Isolina Dabove, y mientras el doctor Juan Pablo Tevini se prepara, como muy bien estaba mencionando la profesora doctora María Isolina Dabove, sólo para quienes no lo conozcan, Juan Pablo Tevini es abogado recibido en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es docente en la materia de Derecho de la Vejez en la misma universidad, integrante del Centro de Investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, como así también integra el Centro de Investigación de Derecho de la Vejez de la Universidad Nacional de Rosario. En su extenso currículum podemos mencionar que ha participado activamente en numerosos ciclos y seminarios destinados a la promoción y desarrollo de dicha rama del derecho, también es maestrando de la maestría en Derecho de la Vejez de la Universidad Nacional de Córdoba, como mencionaba recién cálidamente la profesora doctora María Isolina Dabove, entre otros tantos antecedentes que podemos mencionar en su currículum. Ha trabajado y continúa haciéndolo como asesor jurídico de compañías biotecnológicas en materia contractual y societaria, es especialista en asesoramiento de startups dedicadas a la biología sintética y también se ha especializado en los últimos años en materia de amparos de salud, rama sobre la cual ha tomado notable interés y sobre todo en aquellos casos vinculados a la vejez. Doctor Juan Pablo Tevini, le agradecemos y queda a cargo de la coordinación de este primer panel. Buenas tardes, gracias Martín, gracias Isolina por la presentación. Tengo el agrado de presentar el caso que hoy nos convoca. En esta oportunidad trabajaremos sobre una acción de amparo caratulada Tenaglia Leonardo Hernán contra Osmecon sobre amparo ley dieciséis nueve ochenta y seis en trámite por ante el juzgado federal en lo civil y comercial y contencioso administrativo número tres de Lomas de Zamora de la provincia de Buenos Aires. A continuación voy a relatar brevemente los hechos hasta el dictado de la medida cautelar en el marco de las actuaciones y luego tendremos el agrado de contar con distintos paneles de expositores que representan los diversos enfoques y sectores que intervienen en el marco de una acción de estas características así también como contaremos con un panel de especialistas en derecho a la vejez. El treinta de noviembre del año dos mil veintidós inicia la presente acción de amparo el señor Leonardo Hernán Tenaglia en representación de su padre Leonardo Aníbal Tenaglia de setenta y seis años de edad contra círculo médico de Lomas de Zamora Osme con salud con el objeto de que este último otorgue la cobertura al cien por ciento de la internación de su padre en la residencia donde se encontraba institucionalizado de nombre La Toscana ubicada también en Lomas de Zamora con más la medicación y atención interdisciplinaria conforme fuera indicado por sus médicos tratantes ello en función de su discapacidad el amparista padece demencia vascular enfermedad vascular periférica contaba con certificado único de discapacidad otorgado por el ministerio de salud de la provincia de Buenos Aires en el escrito de inicio el hijo relata que su padre desde mediados del año dos mil veintidós se encontraba institucionalizado en la residencia La Toscana y ante los reiterados e infructuosos pedidos pedidos ante la obra social para obtener su cobertura es que se vio motivado a iniciar la acción judicial debido no sólo a que corresponde que la obra social responda por dichas prestaciones sino que además resultaba para ellos imposible de sostener el costo de todo ese tratamiento se inicia la acción el juzgado la admite y es recién en el mes de marzo del año dos mil veintitrés que se presenta la demandada a contestar demanda en dicha presentación denuncia a las prestadores habilitados ofrecidos por su mandante a saber geriátrico residencial valet y amaneceres el actor contesta traslado frente a dichas presentaciones e insiste con su solicitud inicial solicitando al juzgado que se expida sin más trámite sobre el dictado de una medida cautelar a fin de que se obligue a la accionada a cubrir las prestaciones indicadas por los médicos tratantes al cien por ciento el juzgado señala que el más alto tribunal ha considerado que el derecho a la vida es el primer derecho de la persona que resulta reconocido y garantizado por nuestra constitución nacional merece poner resalto la convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores aprobada por la ley veintisiete mil trescientos sesenta hoy con rango constitucional que establece en su artículo seis específicamente que los estados partes adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar a la persona mayor el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus días en igualdad de condiciones con otros sectores de la población también en su artículo 19 determina que la persona mayor tiene derecho a una salud física y mental sin ningún tipo de discriminación realza el deber de garantizar la independencia y autonomía del adulto mayor hace hincapié que en el caso de marra se haya debidamente justificada la patología que padece el señor leonardo aníbal tenaglia resalta que en numerosos amparos de internación geriátrica que también tramitan por ante el mismo juzgado se ha establecido como límite de la cobertura pecuniaria a cargo de los agentes de salud demandados cuando la parte actora ha elegido u optado por un establecimiento geriátrico que no es prestador propio ni contratado de la accionada y el afiliado cuenta con el certificado de discapacidad las modalidades previstas en el nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad conforme a la resolución 428 de 1999 y sus actualizaciones encuadrando la prestación de internación requerida en el módulo en el módulo hogar previsto en el apartado 2.2.2 del referido nomenclador en las categorías a b o c con o sin centro de día con o sin el 35% en concepto de dependencia en virtud de lo que surja estrictamente de los certificados médicos y del certificado de capacidad que haya acompañado la actora por lo tanto las instituciones o establecimientos que presten servicio de discapacidad a personas con certificado único de discapacidad deben ser habilitados y categorizados bajo las exigencias de la ley de discapacidad e incorporados a un registro nacional de prestadores de servicios de atención a personas con discapacidad que tiene y administra la superintendencia de servicios de salud a través de la agencia nacional de discapacidad por todo lo expuesto hace lugar a la medida cautelar solicitada ordenando a la accionada osme con salud que en caso de que la prestación de internación geriátrica sea brindada por alguno de los prestadores propios o contratados ofrecidos por la propia demandada la cobertura económica debe ser integral al 100% en virtud del certificado de discapacidad que posea el afiliado en caso de que la parte actora opte por continuar la internación geriátrica en la residencia donde se encuentra internado el padre o en algún otro establecimiento geriátrico que no sea prestador de la obra social demandada el límite de cobertura a cargo de la accionada será el mismo valor que la obra social pague por el prestador propio contratado que brinde idénticas prestaciones que las que recibe el afiliado en el establecimiento donde se encuentra internado y que se encuentre inscrito en el registro mencionado en la misma categoría que la residencia donde se encuentra el amparista el juzgado distingue que en el caso de que la demandada no tenga prestadores propios o contratados que se encuentren habilitados inscritos y o categorizados por el ministerio de salud de la provincia de buenos aires y por el municipio respectivo o que los establecimientos geriátricos propios o contratados por la accionada no sean de la misma categoría y o no brinden el mismo tipo de prestaciones que recibe el afiliado en la residencia donde se encuentra internado en este caso ante la ausencia de un nomenclador para prestaciones de internación geriátrica a nivel nacional y o provincial deberá aplicarse como límite de cobertura económica a cargo de la obra social demandada el nomenclador que utiliza pami actualmente vigente el que conforme a las resoluciones 559 y 390 del 2001 contempla distintas modalidades de internación geriátrica por estos fundamentos se resolvió hacer parcialmente lugar a la medida cautelar peticionada por el señor tenaglia hijo en el escrito de demanda la que habrá de prosperar en la forma y con los alcances dispuestos en los considerandos y apartados descritos según la opción que ejerce el amparista respecto al lugar de internación de su padre ahora sí sin más preámbulo tengo el agrado de presentar al doctor sergio mola fiscal general adjunto de la procuración general de la nación titular de la fiscalía federal 1 de lomas de zamora especialista en derecho penal y criminología y ministerios públicos titular del observatorio de trata de personas de la universidad nacional de la universidad nacional de lomas de zamora expositor en distintos espacios académicos en derecho penal seguidamente y en conjunto expondrá el doctor alberto cuevas el secretario a cargo de la secretaría penal de la fiscalía federal 1 de lomas de zamora maestrando en derecho administrativo especializado en derecho procesal civil diplomado en derecho de la salud y herramientas de gestión de la salud y formaciones académicas en distintas áreas de derecho civil sergio y alberto bienvenidos es de ustedes la palabra muchas gracias bueno muchas gracias por la presentación en primer lugar queremos agradecer a esta prestigiosa y querida casa de estudios y especialmente a las autoridades del instituto aprecio gioja por esta invitación para participar de esta jornada sobre amparo por cobertura de cuidados gerontológicos nosotros para ser claros vamos a exponer en punto a la intervención del ministerio público fiscal en un caso en particular donde entendemos que se abordó esta problemática de una manera novedosa a por lo menos como se venía abordando en otros casos anteriores este es un caso que nos parece que es muy interesante porque acá vemos que están en juego cuestiones que están vinculadas al derecho a la salud a los derechos de las personas con discapacidad y a los derechos de la vejez yo quiero remontarme un poquito antes al caso tenaglia donde la resolución que se acaba de exponer es al momento de resolver sobre una cautelar y me quiero remontar un poquito a un caso anterior que es donde estuvo realmente la intervención del ministerio público el ministerio público al dictaminar sobre el fondo de un amparo y para ser sintético acá se promovía una acción de amparo en ese caso no era contra contra esta obra social sino que era contra el PAMI para que se otorgara una cobertura integral de una internación geriátrica en un establecimiento determinado donde estaba una persona mayor de 65 años internada que tenía una discapacidad y lo que pedía era que se esta internación se cubriera a los valores que surgían de la resolución 428 del año 99 que es la que había aprobado el nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad en un módulo muy específico que era módulo hogar permanente con centro de día categoría A con más un 35% en concepto de dependencia esto que se estaba solicitando no era algo novedoso era lo que se venía reconociendo judicialmente para este tipo de casos nuestra jurisdicción y hablo jurisdicción no solamente con el juzgado federal contencioso administrativo civil de norma de zamora sino también la cámara de más venía resolviendo de esta manera y la jurisprudencia en general creo yo que era bastante pacífica en resolver este tipo de peticiones de la forma en la que se pedía acá sin embargo nosotros empezamos a observar algunas cuestiones que nos fueron llevando a replantearnos el problema sobre las cuestiones específicas de la solución que nosotros propusimos va a hablar el doctor Cuevas yo voy a hacer una una pequeña introducción para que se entienda bien el dictamen de la fiscalía nuestro dictamen en este caso lo que lo que quiero es remarcar algunos puntos sobre los que reflexionamos y que fueron los que nos llevaron después de un trabajo bastante arduo y no exagero cuando lo califico de esta manera y también de mucha reflexión y de una provechosa discusión interna en la fiscalía entre todos los que conforman la materia civil los que se dedican a la materia civil nosotros estamos en una fiscalía que tiene competencia múltiple yo soy especialista en derecho penal pero el doctor Cuevas que está a cargo de la secretaría civil es un especialista en derecho de la salud y después de una discusión interna nuestra nos llevó fuimos y concluimos en hacer un dictamen que no constituyó ni más ni menos que una propuesta al juzgado para resolver estos casos de una determinada manera yo voy a marcar una serie de cuestiones a modo de introducción que cada una de estas cuestiones son merecedoras de una consideración mucho más profunda si uno las atiende de manera en particular pero que la vamos a mencionar para ponerla sobre el tapete y que van a quizás ayudar a comprender un poquito más la función que tuvimos nosotros el Ministerio Público y que es lo que estuvimos viendo y justamente esta primera cuestión que quiero poner sobre el tapete tiene que ver con el rol que tiene que asumir el Ministerio Público fiscal en este tipo de procesos me refiero a los amparos de salud y a las cuestiones no penales en general qué es lo que tiene que hacer el fiscal en estos amparos y refiero a esto porque uno ve que hay mucha doctrina que ha sido sumamente crítica con la actuación del fiscal hasta el punto de sostener que lo mejor y más beneficioso sería eliminar la intervención del fiscal porque de esa manera se ganaría tiempo evitando un aporte insustancial que es el del fiscal ahora nosotros resumiendo el punto y no quiero esplayarme sobre esto consideramos que a partir de del rol central que le otorga el sistema de justicia al Ministerio Público la Constitución Nacional tenemos una función muy importante en cumplir y me estoy refiriendo no a las causas sino a los procesos también a las causas no penales y de manera muy particular a los procesos como los amparos de salud donde se encuentran en juego cuestiones que exceden el mero conflicto particular y concreto que es sometido a la jurisdicción estatal a la decisión de los jueces cada uno de estos casos excede el conflicto particular y esta cuestión es algo que hemos destacado nosotros en los dictámenes y también vamos viendo y esto lo destacamos porque vamos viendo que cuando determinada jurisprudencia se va consolidando indefectiblemente y de manera inexorable va afectando a todo el sistema y esta afectación a veces puede ser positiva o puede ser todo lo contrario puede ser negativa o puede ser neutra también lo que no tenemos dudas es que la intervención de la justicia y la jurisprudencia que se va consolidando por esto que estamos diciendo esta afectación que cruza todo el sistema tiene una trascendencia al caso concreto trasciende al caso particular y concreto sobre el cual se está resolviendo y acá es donde entendemos que es importante la voz que tiene el ministerio público ¿por qué? porque nosotros por mandato constitucional tenemos la obligación de promover la actuación de la justicia en defensa de los intereses generales de la sociedad y esta es la voz esta voz la que quiere poner en consideración de los jueces los intereses de la sociedad es la que nosotros queremos hacer escuchar siempre vemos que el demandante y el demandado ven el problema desde su exclusivo interés es una visión acotada parcial distinta a la que tiene el ministerio público fiscal y entonces en estos casos donde se trasciende el interés particular de las partes del proceso por la afectación que venimos venimos sosteniendo está claro que algo tenemos para decir los fiscales por el ministerio público fiscal esto va para mucho más y dejo este punto planteado para poder seguir adelante sabemos que los tiempos son acotados la segunda cuestión que nos llevó y que nosotros siempre discutimos en este en este en este tipo de casos y en este caso en particular tiene que ver en que el sistema de salud en general y todos los subsistemas que lo componen es un sistema que claramente cruje por cuestiones muchas veces que le son propias si se quiere cuestiones que son universales y otras que son coyunturales y propias de nuestra realidad social y de nuestro país todos sabemos está fuera está fuera de toda previsión que el avance de la ciencia produce una afectación a este sistema y que cuando vemos los avances científicos en la medicina en el tratamiento de determinados tipos de pastología las nuevas tecnologías médicas va produciendo una modificación a todo el sistema se va introduciendo sobre cuestiones que muchas veces no están previstas y en este sentido es innegable que el hecho precede al derecho y esto estos avances de todo tipo los nuevos medicamentos los tratamientos las tecnologías incluso las modificaciones de naturaleza legislativas impactan impactan en el sistema impactan en los contratos que ya están suscritos impactan en el andamiaje legal sobre el cual se asienta todo el sistema de salud con todos los subsistemas que lo van componiendo ahora todas estas cuestiones que se van introduciendo por fuerza propia hay que ver de qué manera se introducen de qué manera se reconocen y acá estamos siempre en un plano de suposiciones porque puede ocurrir ¿no es cierto? que algo que en sí puede ser beneficioso también tenga efectos adversos como un medicamento ¿no? tenga contraindicaciones o efectos adversos no sé pienso en algo novedoso sumamente costoso que su interrupción con toda fuerza y sin que esté bien pensado puede desfinanciar el sistema de salud y puede afectar por ejemplo a otras prestaciones que los distintos actores van brindando a los ciudadanos entonces yo quiero decir algo que nosotros entendemos que en materia de salud el interés social está en que todas las personas todos los ciudadanos tengan las mejores prestaciones el mejor servicio de salud un sistema y además un sistema que sea lo suficientemente sólido para que pueda soportar y que pueda acompañar el desarrollo propio de la de las ciencias médicas de las ciencias de la salud y que esto no sea para unos pocos sino para toda la población en general dijimos también que estas estos impactos que se van produciendo en estos sistemas y sus sistemas hay cuestiones que son propias y son nuestras una legislación que puede o que puede ir quedando obsoleta problemas de carácter coyuntural coyuntura económica social política todo aquello que pueda impactar sobre todo esto que venimos hablando todos nos podemos imaginar un poco y en esta realidad nuestra la justicia entiendo entendemos nosotros desde la fiscalía está obligada a mantener un fino equilibrio no solo para que el sistema no colapse sino para que fundamentalmente se mejore el servicio de salud que se brinda a toda la comunidad en este espacio de fronteras un poco difusas con claroscuros es el ámbito en el cual nosotros trabajamos en el cual nosotros nos vamos moviendo y acá quiero decir algo más también nosotros advertimos claramente que hay cuestiones que debían ser resueltas en otros ámbitos de discusión posiblemente estos casos que estamos hablando tendrían que tener una resolución fuera del ámbito judicial con la participación de todos los actores de todos los interesados en ámbitos de carácter político naturaleza política con soluciones específicas de carácter legislativo reglamentario que eviten la judicialización excesiva de todo este tipo de cuestiones y de conflictos tendrían que tener una resolución de acuerdo entre todos los actores pero cuando esto falla cuando no se tienen bueno ahí intervenimos nosotros claramente y hay algo más que también quiero decir que me parece importante nosotros sabemos que cualquier propuesta de solución específica y práctica siempre va a ser objeto de críticas o puede ser objeto de críticas y críticas que somos conscientes van a estar fundadas porque nosotros estamos en estos casos dictaminando y opinando sobre prestaciones por ejemplo que no están regladas entonces siempre esto va a ser objeto de críticas y críticas que van a tener su razón y acá vuelvo al punto número uno el rol del Ministerio Público Fiscal el Ministerio Público Fiscal tiene que crecer en la interacción y los aportes que realiza y no esconder la actuación detrás de los dictámenes de procedencia y competencia como hizo buena parte de su historia estamos para otra cosa nosotros nos dividimos la exposición sobre el caso en concreto y la solución que propusimos yo quería dar algunos estas cuestiones más generales ya para antes de darle paso al doctor Cuevas para que hable sobre el caso en concreto hay otro punto que me parece importante destacar y que tiene que ver también con la propuesta de solución que nosotros hacemos y acá hay una cuestión que yo lo veo no es exclusiva del ámbito civil sino que lo podemos ubicar en toda la rama del derecho que en general los problemas son atendidos en términos exclusivamente dogmáticos y no en términos de realidad prestaciones geriátricas versus prestaciones de discapacidad siempre vamos categorizando y somos las personas los que realizamos un recorte de la realidad y esos recortes los vamos clasificando los vamos agrupando esto es esto esto es lo otro etcétera después siempre queremos ajustar la realidad los hechos de la vida algunas de las clasificaciones que tenemos a mano pero cuando somos muy estrictos en estas cuestiones lo que hacemos muchas veces es distorsionar estos hechos de la realidad los hechos de la vida para que encajen en algunos de los casilleros que tenemos a nuestra disposición y esto es un poco lo que nosotros fuimos viendo en cada uno de estos casos en las discusiones que se iban dando esa necesidad de querer encasillar todo de una determinada manera y puede ocurrir que una persona no esté siempre en esa disyuntiva o necesita una cosa o necesita la otra o geriatría o establecimiento para discapacidad a veces cuando somos tan estrictos perdemos de vista los matices ¿no? cuando el caso el caso concreto la situación de la realidad puede indicarnos por ejemplo una persona que tenga una discapacidad pero que su situación particular y sus expectativas resulte suficiente un abordaje por ejemplo geriátrico o gerontológico yo dije que iba a dejar al doctor Cuevas para que explique cuál fue nuestra propuesta para estos casos pero lo que quiero decir para ir terminando es que la solución no es siempre universal y que siempre se pueden reconocer distintas variantes y un poco cuando vimos y escuchamos recién lo que resolvió juzgado en el caso Tenagria que tomó un poco nuestro dictamen en un caso anterior que es Nicosuc pero además sobre esa línea directriz y sobre otras también nosotros fuimos marcando soluciones no tan estrictas elaboró un criterio que me parece muy acertado o sea todo eso lo profundizó muchísimo más en definitiva y ya le doy paso al doctor Cuevas nosotros buscamos en alguna medida que se satisfagan los intereses generales de la sociedad pero lo más probable es que no se satisfagan en un 100% ninguno de los intereses particulares en juego muchas veces a veces sí lo que buscamos siempre es una solución justa en el sentido de dar a cada uno lo suyo conforme las exigencias del bien común y bueno yo quisiera darle lugar ahora sí a Alberto Cuevas para que él explique cuál fue nuestra propuesta en estos casos concretos muchas gracias gracias doctor Mola buenas tardes a todos los que nos están acompañando en esta tarde quiero dar las gracias al Instituto Gioja y a la doctora Isolina por la invitación a este espacio académico el aporte que quiero agregar a lo desarrollado por el doctor por el doctor Mola es la valoración jurídica y la experiencia recogida en los reclamos de cuidados en residencia querontológica en varios años de trabajo con la idea de que puedan percibir los antecedentes que nos llevaron a proponer un cambio en el instrumento para fijar el límite en el alcance de la cobertura sabemos que el sistema de salud contempla prestaciones mínimas que las obras sociales y empresas en vecinas privadas deben garantizar a sus afiliados que son una canasta básica conocida como el plan médico obligatorio pero también deben asegurar otras prestaciones que se añaden al sistema por leyes resoluciones o decretos estas prestaciones de derecho formado incorporadas taxativamente al sistema se las puede denominar prestaciones regladas pero también coexisten otras prestaciones no incorporadas al sistema pero que se van abriendo camino a través del reclamo judicial cuando una persona reclama judicialmente por el imprimiento de alguna prestación reglada los operadores judiciales tenemos que estudiar el cuerpo normativo que la reglamenta y determinar si el agente de salud cumplió o no con el alcance de esa obligación el problema se presenta cuando la prestación que se demanda no es una prestación reglada cuando la política pública a través de una ley o decreto o resolución no la incorpora al sistema de salud por lo tanto no sabemos quién es el obligado y cómo se financia esa prestación en este escenario entendemos en esas discusiones que hablaba el doctor Mola que se encuentra la residencia gerontológica cómo resolvió la justicia este vacío legal sabemos que las personas mayores promueven la acción judicial no sin antes contar con un certificado único de discapacidad ese instrumento la coloca bajo la tutela de la ley de discapacidad e implica que en principio toda prestación que guarda relación con la discapacidad de la persona debe ser cubierta por los agentes de salud de forma integral al 100% de manera que la justicia para garantizar la cobertura de cuidado de residencia gerontológica estructuró su respuesta su decisión en la ley de discapacidad esa decisión que se adoptó puede ser valorada en buena mala o regular pero tenemos que tener presente que las decisiones judiciales no se encuentran en un corcel pueden ser modificadas o dejadas sin efecto cuando existen causas graves o medias razones de justicia como es el reconocimiento del carácter erróneo de la decisión la adecuada apreciación de los hechos a partir de la experiencia que se recoge o cuando se observa su inconveniente aplicación entre otros tantos motivos que pueden determinar un cambio de criterio de hecho el proceso sufrió muchísimos cambios cuando allá a lo lejos nosotros tomamos contactos con estos expedientes el trámite estaba enfocado con una mirada económica sin perspectiva de derecho de la vejez desde la fiscalía se impulsó generar esa incorporación buscando que el mayor número de derechos estén representados y abordados durante la tramitación de estos expedientes que en definitiva buscan la cobertura de residencia terontológica y así procuramos que el familiar que promovía la acción en representación de la persona que estaba institucionalizada contara con una adecuada representación legal se buscó conocer que a través de la incorporación de informe disciplinario a ciencia cierta cuál era el estado de salud y salud mental de la persona y estos informes además nos colaboraron nos permitieron conocer si la persona prestó o bien puede prestar el consentimiento informado también nos aseguramos de conocer si la residencia gerontológica en la que la persona se institucionalizó o la institucionalizaron se encontraba funcionando de manera legal y cuando tomábamos conocimiento de que la residencia no se encontraba habilitada se pedían medidas de protección para la persona que estábamos atendiendo pero también para toda la población de adulta mayor que estaba institucionalizada y más tarde se promovió que se diera intervención a la justicia local para que evaluara un control de internación y considerara promover el proceso de determinación de la capacidad jurídica de la persona y la designación de un sistema de apoyo de ser necesario esta etapa así como la relato en su momento la transitamos como una una decisión judicial consolidada se había garantizado la cobertura integral y el juzgado había incorporado las medidas que enuncié en todos los trámites desde el inicio del expediente pero sin embargo la realidad mostró la necesidad de generar un cambio de criterio en el alcance de la obligación es decir colocar un límite a esa cobertura que se otorgaba de forma integral y con límite me refiero a poner un techo al aumento del arancel y como la justicia resuelve estos reclamos empleando la ley de discapacidad se echó mano al nomenclado de prestaciones básicas para personas con discapacidad para determinar ese límite frente a esa situación de aumento arancelario aparece el criterio de equiparación de una residencia gerontológica con un hogar en discapacidad consolidada esa jurisprudencia de equiparación que la mayor todos nosotros conocemos se observó que los establecimientos geriátricos dictada la medida cautelar elevaban los valores del arancel hasta llevarlos efectivamente al costo del módulo de los declaradores de discapacidad que el juez había determinado y acá me gustaría contarles un caso concreto que observamos desde la fiscalía luego de pedir medidas probatorias observamos que una persona que se encontraba institucionalizada en un establecimiento abonaba de forma particular 178.724 pesos el arancel cuando judicializa se dicta la medida cautelar ya puesta la carga en la obra social el arancel sufre un aumento del 63% y dos meses siguientes se aumenta un 35% y posteriormente 25% y luego 21% o sea llevando la cuota inicial de 178.724 pesos a 595.423 pesos en el término de nueve meses en este tiempo la cuota tuvo un incremento del 233% esta esta práctica nos interpeló a preguntarnos si resultaba razonable aplicar el nomenclador de discapacidad para establecer el límite de cobertura como también si desde lo jurídico era razonable considerar a un establecimiento geriátrico como una institución en discapacidad cuando analizamos el marco normativo de un establecimiento geriátrico situado en la provincia de Buenos Aires se observa una inexactitud jurídica en tomarlo como similar la residencia gerontológica se encuentra en la provincia de Buenos Aires reglamentada por una ley provincial la 14263 esta normativa establece al ministerio de salud de la provincia de Buenos Aires como órgano de contralorio otorga la habilitación y categoriza los establecimientos para recibir presidentes con autovalidez dependencia media o dependencia total pero no otorga habilitación para que brinden prestaciones discapacidad en los términos de la ley 24901 estos establecimientos además para funcionar deben encontrarse inscriptos en el registro único y obligatorio de establecimiento geriátrico de la provincia de Buenos Aires y contar con habilitación municipal por su parte las residencias hogares y pequeños hogares se encuentran regulada la ley nacional de discapacidad el ministerio de salud de la nación la agencia nacional de discapacidad y la superintendencia de servicio de salud se presentan como órganos de contralor cada uno de estos organismos tiene una participación y una injerencia distinta dentro del sistema de discapacidad su habilitación y categorización las otorga la agencia nacional de discapacidad y además estos establecimientos deben encontrarse inscriptos en el registro nacional de prestadores de servicio de atención a personas con discapacidad para poder facturar sus prestaciones y celebrar contratos con las obras sociales o empresas de medicinas privadas entonces en resumidas cuentas a fin de no abusar del tiempo analizado el marco jurídico en el que se encuentra en esta residencia querontológica en la provincia de Buenos Aires se observa que su constitución es ajena al sistema de discapacidad su diferencia se extiende desde lo normativo la población que recibe y asiste hasta el fin prestacional que persigue de manera que el criterio de emplear el nomenclado de discapacidad para fijar el límite de cobertura implica en los hechos equiparar una residencia gerontológica con un establecimiento en discapacidad y trasladar valores de un servicio previsto con una política pública en discapacidad a un servicio de cuidado no reglado tomando en consideración la sustancial diferencia normativa pero también la experiencia recogida la fiscalía propuso este cambio interpretativo que implica emplear el nomenclador formulado por el PAMI para establecer el límite de cobertura por ser actualmente el único instrumento a nivel nacional y provincial que contempla de forma específica un cuadro arancelario para la residencia de la verdadera lo cierto es que desde la fiscalía entendemos que este nuevo criterio que hemos propuesto de tope garantiza la cobertura y no de virtud a la finalidad protectoria que viene adoptando el ministerio público fiscal a favor de las personas mayores y en cumplimiento con la convención interamericana de derechos humanos de las personas mayores muchas gracias muchas gracias doctor mole doctor cuevas continuamos con tan ricos aportes ahora escucharán a florencia plazas es abogada recibida en la universidad de buenos aires con diploma de honor posgrado en derecho constitucional de la universidad de palermo defensora pública oficial ante los tribunales federales de la cava docente invitada de la facultad de derecho de la universidad torcuato de itela docente en la materia de derecho a la salud de la diplomatura en derechos sociales de la un paz autora de diversos artículos sobre derecho constitucional derechos humanos y derecho procesal penal florencia bienvenida es tuya la palabra bueno muchas gracias en primer lugar quería agradecer a los organizadores al instituto Gioja y especialmente al seminario permanente derecho a la vejez y a la doctora Dabove por esta invitación bueno como me presentó Juan Pablo Tevini yo soy defensora pública a diferencia de los operadores judiciales del doctor Mola y del doctor Cuevas que me precedieron soy operadora judicial en un fuero distinto al que se litigo este caso así que no puedo denominarme protagonista del caso entiendo que la invitación es para que pueda contar un poco la experiencia desde la defensoría pública oficial federal también federal pero con ámbito de actuación en la ciudad autónoma de Buenos Aires así que les contaré un poco la experiencia de la defensoría de la cual soy titular en casos de salud especialmente en casos en los que se solicita una prestación de geriatría o de cobertura de un geriátrico en el litigio que se da entonces en el foro federal de la Cava en primer lugar quería comentar cuál es el rol que tiene la defensoría pública en este tipo de casos particularmente la defensoría en la cual me desempeño cubre un doble rol en el ámbito civil también es una defensoría de múltipla competencia como la fiscalía que realizó el dictamen que acaban de comentar así que también tengo trabajo en el ámbito penal y en el ámbito civil cumplo el rol junto con el equipo de trabajo por supuesto tanto para otorgar patrocinio como para actuar en el rol de defensoría de y pongo acá comillitas pero se sigue llamando así de menores e incapaces en los fueros federales particularmente en este tipo de casos elitiva en el fuero civil y comercial federal de la ciudad de buenos aires entonces en el rol de ejercer el patrocinio y dar asesoramiento a las personas carentes de recursos que no pueden acudir a un abogado particular por no tener los recursos económicos suficientes lo cierto es que no hemos tenido una gran experiencia patrocinando casos entiendo que tiene que ver con cuestiones de dificultades en la legitimación ya voy a abordar un poco más sobre ese tema si hemos recibido varias consultas solamente una en estos ocho años que estoy a cargo en la defensoría de una persona donde esa misma persona era la que estaba persiguiendo la cobertura de un geriátrico o de algún hogar en el cual por su condición de salud y la enfermedad que tenía que iba a provocar una involución estaba pensando en su futuro el resto de las consultas que hemos recibido siempre son de familiares más o menos cercanos de la persona que está necesitando esa prestación entonces entonces la actuación primordial que tenemos en este tipo de casos tiene que ver con el rol de defensoría de menores incapaces que por ley tenemos una actuación obligada en los casos en los que la persona tiene la capacidad restringida o es una persona menor de edad en los casos que nos ocupa hablamos de personas con la capacidad restringida tenemos esa vista y esa actuación en este tipo de casos en este tipo de amparos lo cierto es que por diferentes posturas de los juzgados la defensoría ha ampliado ya hace varios años desde antes de mi llegada a la defensoría su ámbito de actuación en este tipo de casos se nos ha dado intervención en general en casi todos los casos o la mayor cantidad de casos en las que personas presentan certificado de discapacidad entonces aquellos amparos que son iniciados en beneficio de personas que proceden un certificado de discapacidad muchas veces se da vista la defensoría y apoyándonos en la doctrina que estableció la corte interamericana en el caso Furlan hemos dado hemos inventado digamos una nueva forma de participación ya no complementaria como en los términos del artículo 103 del Código Civil y Comercial de la Nación sino más bien lo que hemos denominado precautoria en el sentido de que participamos en ese tipo de procesos con un tipo de actuación menos intensa con menos intensidad que en aquellos casos en los que está arreglado por ley por el artículo 103 del Código Civil y Comercial y la ley orgánica del Ministerio Público de la Defensa Este tipo de actuación se debió a que fueron diferentes posturas de los juzgados los que en muchos casos comenzaron a observar la legitimación de aquellas personas que se presentaban en representación de la persona que quería la prestigión de salud hay diferentes posturas en general en aquellos juzgados en los que se empezó a observar la legitimación se permitió la actuación de esa persona que se presentaba en lugar del digamos del damnificado o del beneficiario hasta que se dicte la medida cautelar pero para poder proseguir con el fondo del caso se intimó o se empieza a solicitar a las personas que adecúen esa legitimación con el inicio de algún proceso de la capacidad o con algún poder o que de alguna manera puedan estar como de acuerdo en el proceso otros juzgados tienen una postura de permitir que los familiares puedan los familiares directos los hijos los cónyuges puedan participar en representación los tienen por parte en esos casos la defensoría no necesita actuar no se presenta no asume ningún tipo de intervención si en aquellos casos en los que se observa la legitimación porque de no estar la defensoría no podía avanzar el proceso dentro de las situaciones que nosotros como defensoría observamos son algunas que les contamos y también vemos algunas situaciones en las que se presenta la persona con un poder otorgado en el ámbito geriátrico o poderes muy antiguos en los que se presenta directamente un abogado a solicitar la prestación no hay ni siquiera familiares bueno depende un poco de cada una de esas particularidades cómo va actuando y con qué intensidad va trabajando la defensoría muchas veces lo que hacemos es tratar de trabajar con los que sabemos que hay un proceso que esté trabajando sobre la situación de esa persona en el foro civil entonces trabajamos por fuera del expediente con las defensorías de menores en lo civil y en aquellos casos en los que tal vez el proceso de terminación de la capacidad si es que existe se está dando en una jurisdicción distinta a la que trabajamos nosotros por no tener operadores que trabajen en otros fueros lo que hacemos es trabajarlo vía el expediente solicitando al juez o jueza de la causa que obtenga información de ese proceso o que remita lo que está sucediendo en este proceso para que haya una interconexión entre ambos fueros que en definitiva nosotros nos estaríamos ocupando de la cobertura de una prestación de salud pero cuando hay algún tipo de duda sobre cuál es la prestación que está necesitando esa persona o sea hay un consentimiento o no respecto de esa prestación o si la persona que está actuando en el proceso de amparo ha sido nombrada como persona de apoyo del amparista todo eso lo tratamos de trabajar cuando no podemos con nuestros pares a través del expediente solicitando información al fuero interviniente en cualquier otra jurisdicción bueno en definitiva lo que hacemos con este tipo de actuación es tratar de hacer un contralor del avance del proceso saneamos algunas deficiencias en el ejercicio del patrocinio somos especialistas en levantar caducidades también contestamos agravios de la contraparte cuando no lo hace fundamos agravios y tratamos de ir garantizando el acceso a la justicia y las garantías del debido proceso de esa persona que por la especial situación de vulnerabilidad que presenta le damos esta intervención o hacemos esta intervención que denominamos precautoria en los términos del fallo ya mencionado Furlan de manera de que pueda ayudar a garantizarse que sus derechos sean efectivamente protegidos esta es un poco la actuación o como trabaja la defensoría federal en este tipo de casos en el fuero la jurisprudencia en materia de permanencia o de prestación para ser institucionalizada una gestión en una institución geriátrica entiendo que por lo que contaban los colegas del de la fiscalía es quien tiene una cobertura como la anterior a la que se impuso a partir de este nuevo fallo ¿sí? la permanencia en una institución geriátrica de una persona adulta mayor que tiene certificado único de discapacidad es considerada una prestación incluida en la ley 24901 más allá de cualquier tipo de especificidad de la institución en la que se esté llevando a cabo la amplitud entonces de la cobertura es total con prestadores propios en general lo que la jurisprudencia del fuero tanto de los juzgados de primera instancia como de las tres salas de la Cámara Civil y Comercial Federal y en el caso de que se trate de prestadores ajenos tienen el límite del nomenclador de prestaciones básicas que acompaña a la ley 24901 se hace una evaluación de la situación particular de cada una de las personas se analiza en qué digamos con qué tipo de prestaciones y por qué tipo de diagnósticos o situaciones o condiciones se expidió el certificado único de discapacidad se hace una evaluación de las prescripciones médicas que se acompañaron el amparo y también se evalúa si la persona ya estuvo internada ya se encontraba internada o alojada en ese lugar se evalúa también la postura que tuvo la gente de salud frente a la requisitoria o no del amparista y con una análisis de todas estas cuestiones en general se concluye en brindar este tipo de cobertura con la extensión que lo que estaba comentando excepcionalmente hay algunos poquitos casos en los que se puede ver que se ha otorgado por encima del nomenclador o sea con una extensión más amplia esto es en general en casos cuando el agente de salud fue informado de la requisitoria y negó la prestación o no ofreció un acorde al cuadro de situación del amparista cuando desde el poder judicial se evaluó que la oferta si es que la hubo no no satisfacía las necesidades de la persona con discapacidad y entonces se otorgó estando ya persona institucionalizada en algún geriátrico en particular se otorgó una cobertura incluso encima por encima del nomenclado son casos aislados el último caso que más o menos recuerdo desde fines de 2021 a 2022 lo cierto es que esto que ahora es excepcional varios años atrás era la regla hoy es la regla de tope nomenclador en el fuero federal de CABA y esto se excepció hace varios años la regla era la cobertura total sin límite de nomenclador también hay algunos casos poquitos casos en los que la cobertura en los términos de la ley de discapacidad se da aún sin que la persona cuente con el certificado de discapacidad por considerar que este instrumento es un instrumento que no es constitutivo de la condición de la persona sino meramente declarativo o a los fines de contar con alguna documentación que lo acredite pero no es constitutivo de esa condición hay algunos que otros fallos en los que decía incluso sin certificado se ha otorgado la cobertura en los términos de la ley pero no he encontrado algún caso específico que se trate de geriatría sino otro tipo de prestaciones en materia de discapacidad este es un poco el panorama del fuero federal en el que me toca trabajar algunas pequeñas o breves reflexiones sobre los que nos contaban de este nuevo criterio que sea establecido en el fuero de Lomas de Zamora nos parece muy o me parece muy interesante el estudio que se realizó amplio de toda la reglamentación que rige en los diferentes hogares geriátricos siempre es necesario y muy pertinente saber cuál es la autoridad de aplicación de fiscalización etcétera si bien no lo podemos extrapolar al fuero en el que me toca trabajar porque es una digamos la ley provincial de la provincia de Buenos Aires no es aplicable sin embargo entiendo desde el desde el rol tal vez esto tiene que ver un poco con hacer un poco una diferencia entre los roles de ambos ministerios públicos el doctor Mola habló sobre el fin específico del ministerio público fiscal con respecto al bien público al bien al bienestar en general desde el ministerio público de la defensa y particularmente en este rol de defensoría de menores incapaces tenemos otro tipo de actuación o de objetivo en nuestra actuación que tiene que ver más que nada con el reaseguro de del respeto de los derechos y garantías de las personas especialmente vulnerables esta figura que a veces es difícil de definir de cuál es su rol pero bueno lo asimilamos al como es más fácil de ver el rol en el caso de las personas menores de edad donde se habla de ese interés superior del niño bueno acá podemos pensar en un interés superior de la persona con discapacidad y el rol de esta defensoría de menores incapaces o mal llamada de menores incapaces tiene la finalidad de dar un reaseguro dar un plus de protección para estas personas que cuentan con una especie de vulnerabilidad en nuestro caso de lo que estamos charlando hoy por ser personas adultas mayores por ser personas con discapacidad por tener el plus de protección de las convenciones interamericana internacional también las reglas de Brasilia en el acceso a la justicia nos convertimos nosotros en un un operador del proceso que podría pensarse como un un ajuste mismo del proceso razonable para tratar de resguardar los derechos en el acceso a la justicia y equiparar tal vez alguna especie de desigualdad que pudiera haber en este proceso claramente se observa una distinta actuación y finalidad de actuación de ambos ministerios públicos nuestra actuación del ministerio público de defensa en este tipo de casos es respecto al interés particular de la persona cuyos derechos se encuentran en juego en ese proceso no defendemos el interés general y tal vez por eso la propuesta desde la defensoría de menores o desde el ministerio público de la defensa que suena más lindo que es defensoría de menores es proponer un abordaje más integral y más interseccional de la persona que tome las particularidades y protecciones especiales que debe darse a la vejez y a la persona con discapacidad que muchas veces en estos casos entiendo que confluyen ambas situaciones que tal vez es medio complicado o tal vez no del todo pertinente escindir esos mundos para ver cuál cobertura o qué intensidad de cobertura se da en cada caso entonces en esta postura de perseguir el interés individual de la persona tal vez escindir el análisis en estos dos universos en el que se observa en el fallo analizado que varias consultas al amparista respecto de bueno defina si su prestación la prestación que requiere es de discapacidad o es de geriatría esto un poco que nombraba el doctor Mola de estos casilleros donde el poder judicial está requiriendo al amparista que marque en cuál universo se sitúa y respecto del universo que se sitúe cuál va a ser la respuesta que le va a dar el poder judicial o la resolución de su caso en este punto quisiera hacer dos aclaraciones o dos comentarios si bien es muy importante conocer la reglamentación que rige a cada uno de estos hogares o geriátricos porque nos hablan de cuál es la autoridad de aplicación de fiscalización me parece un poco complicado o tal vez no del todo pertinente hacer jugar este tipo de regulaciones de poder de policía estatal local para restringir el acceso a las prestaciones de salud de quienes tienen una protección especial sea por ser adultos mayores o por tener una condición específica o padecer alguna discapacidad con respecto a las tabulaciones del nomenclador la postura de la defensoría es que éstas no pueden ser oponibles a los beneficiarios de las prestaciones ya que en definitiva el nomenclador consideramos que no se trata más que de un sistema de recupero de los agentes de salud que no deberían ser oponibles a la persona que requiere una prestación en discapacidad en definitiva este nomenclador lo que hace es tabular taxativamente algún tipo de prestaciones y colocarle un arancel pero en definitiva lo que conforma es un sistema de recupero de la gente de salud al estado nacional que lo que hace es como garante de la salud de todas las personas compartir o sea crea estos subsistemas de salud y en materia de discapacidad comparte los costos con cada agente de salud y establece un sistema de recupero entonces hacer oponible este sistema de recupero a la persona en condición de adulto mayor o de que presenta alguna discapacidad para ponerle algún obstáculo o restringirle el acceso a la prestación que está necesitando desde la defensoría calculo que si ese fuera digamos alguna pauta de decisión de los jueces en nuestro fuero seguramente estaríamos recurriendo o poniéndonos a esta decisión y en definitiva cuando uno analiza cuáles son las prestaciones que tiene que están tabuladas en este nomenclador los hogares permanentes también están pensados y están definidos para personas adultas es verdad que no dice adultos mayores pero también debemos reconocer que en aquel momento en el año 99 cuando salió esa resolución ministerial no era una nomenclatura en la que estuviéramos acostumbrados a utilizar entonces la propuesta desde la defensoría en el caso de que litigaran un caso con este criterio jurisprudencial seguramente sería tratar de demostrar que el hogar permanente también puede o sea es una forma de calificar o de nombrar en definitiva a un lugar o a una institución en la que al igual que vemos entre los hogares como objetivo de por ejemplo en esta evaluación que hace la fiscalía de Lomas se ve una bastante similitud en los objetivos tanto de un tipo de institución como de otra ambos oterran vivienda alimentación higiene y la diferencia tal vez mayor que hay entre uno y otros es que en los casos de los geriátricos no está prevista la asistencia y recuperación de la persona con discapacidad y su inclusión social a través de la formación buscando su autovalidez independencia de recurso educativo esto es algo que está definido como objetivo en los hogares permanentes como una prestación de discapacidad y tal vez no en la geriatría en definitiva considero que relevante analizar si esta distinción basada en las normas que organizan las instituciones de cuidado y o el sistema de recupero no podría tal vez no digo que lo haga pero tal vez para debatir o para dejar la inquietud para abordarla en las preguntas o con el resto de los operadores con los agentes alguna práctica que pudiera hacer una distinción contra los derechos de las personas adultas mayores o con discapacidad considero que el derecho internacional de los derechos humanos nos proporciona estándares en las que se propone un abordaje integral tanto de las personas adultas mayores como de las personas con discapacidad y que también en ambos casos sea que reúnan ambas condiciones o alguna de ellas también tienen el derecho a ser beneficiarios de estas prestaciones con el objeto de perseguir su inclusión social su independencia y también su autonomía bueno hasta que estas pequeñas reflexiones desde el rol que me toca ocupar en el sistema de justicia les agradezco la atención y estoy abierta a cualquier consulta muchas gracias Florencia por tan enorme aporte ahora si cerramos este panel con Gisela Adriana Diez es graduada de la facultad de derecho de la universidad católica argentina secretaria del juzgado federal de primera instancia en lo civil y comercial y contencioso administrativo número 3 de Lomas de Zamora desde el año 1996 ha participado del primer encuentro de la justicia federal previsional realizado en la ciudad de buenos aires en mayo del 2019 de las terceras jornadas de derecho previsional de salta en mayo de 2022 de las jornadas de derecho previsional de Tucumán en junio del 2023 y de diversos foros y charlas en materia de derecho previsional derecho de la salud y responsabilidad del estado es autora del artículo discapacidad prestaciones de la revista jurídica de la asociación de magistrados y funcionarios de la justicia nacional en el 2022 coordinadora general y organizadora de las primeras jornadas sobre derecho de la salud realizadas durante junio del 2023 en la sede de la asociación de magistrados y funcionarios de la justicia nacional Gisela bienvenida es tuya la palabra muchas gracias buenas buenas tardes a todos y todas en primer lugar quiero agradecer a la doctora Isolina por haberme invitado a participar de este ciclo Carmen Arjibay sobre análisis de fallos de derecho de la vejez y también quiero agradecer muy especialmente a todos los organizadores de este evento por haber elegido un fallo del juzgado federal número 3 en el cual me desempeño como secretario bueno el doctor Cuevas ya ha explicado las diferencias existentes entre una prestación de geriatría y una prestación de discapacidad en lo que respecta a la normativa aplicable a la autoridad de aplicación el órgano de contralor el registro de inscripción que corresponde a cada uno de estos establecimientos la habilitación y categorización de los mismos que en el caso de las residencias geriátricas está a cargo del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y en el caso de los establecimientos en discapacidad a cargo de la ANDIS que es la Agencia Nacional de Discapacidad también se han visto las diferencias respecto de la población que comprende estas dos prestaciones que en el caso de las residencias geriátricas son personas adultas mayores y en el caso de los establecimientos hogares sin discapacidad la población es mucho más sin grupo familiar continente o con grupo familiar no continente también hay diferencias en cuanto a la planta edilicia y el equipamiento requeridos en cada caso para su habilitación y el fin asistencial que persiguen ambos establecimientos ahora bien un nuevo análisis y una nueva interpretación judicial de la normativa aplicable respecto de las prestaciones de discapacidad y las prestaciones de geriatría nos han llevado en el juzgado a concluir en que no resulta posible igualar o equiparar una prestación de geriatría con una prestación de discapacidad y en consecuencia hemos llevado a la conclusión de que resulta inadecuada o inapropiada la aplicación del nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad a los casos en los que se reclama la internación de personas adultas mayores con discapacidad en una residencia geriátrica exposición se va a centrar en explicar los alcances de la medida cautelar decretada por el juzgado a partir del fallo tenaglia que ya Juan Pablo los ha leído pero previo a ello me gustaría efectuar dos aclaraciones que me parecen importantes en primer lugar quiero señalar que el cambio del criterio del juzgado a partir del fallo tenaglia no implica la denegatoria o el rechazo de la prestación de internación que se reclama ya sea que se trate de una prestación de geriatría o de una prestación de discapacidad nuestro juzgado en este tipo de procesos de amparo de salud garantiza siempre y con carácter prioritario el otorgamiento de la prestación de salud que se reclama que en este caso es una prestación de internación nunca estuvo en duda ni fue puesto en tela de juicio si correspondía otorgar o denegar la medida cautelar o el objeto de la acción de amparo lo único que se ha modificado en este a partir del fallo de naglia es el límite de cobertura económica que estará a cargo de la demandada ya sea que se trate de una obra social o de una empresa de medicina prepaga y únicamente en los casos en los que se reclama la internación de personas adultas mayores en residencias geriátricas que están inscritas como tales en el registro único y obligatorio de establecimientos geriátricos de la provincia de buenos aires y que no están inscritos como centros hogares en discapacidad en el registro respectivo la segunda aclaración que quiero formular son las circunstancias fácticas que rodean a este tipo de amparos de salud en tal sentido lo que venimos observando en el juzgado en este tipo de procesos desde hace varios meses es un procedimiento que se repite con iguales o similares características previo a la acción judicial los familiares del afiliado que tengamos en cuenta que es una persona adulta mayor con certificado de discapacidad otorgado por la autoridad competente internan a su familiar en una residencia geriátrica o establecimiento gerontológico que eligen a su ahorritio que no es prestador ni propio ni contratado de la obra social o de la empresa de medicina prepaga la cual pertenece el afiliado pagando el valor mensual que factura esa residencia geriátrica conforme las prestaciones que brinda y conforme la categorización a 1 a 2 b o c que le ha sido otorgada por el ministerio de salud de la provincia de buenos aires como establecimiento geriátrico luego de que el afiliado ya se encuentra internado en esa residencia geriátrica elegida por sus familiares y habiendo finalizado el intercambio telegráfico o por mail ante la negativa de cobertura de la obra social por no ser la residencia geriátrica cuya cobertura se reclama un prestador propio contratado de la obra social los familiares del afiliado recurren a la vía judicial e inician la acción de amparo en la demanda solicitan como medida cautelar y también como objeto del amparo la cobertura total e íntegra de la prestación de internación en la residencia geriátrica donde ya está internado el afiliado o en su defecto solicitan la cobertura económica a cargo de la demandada conforme los valores previstos en el nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad para el módulo hogar permanente y lo que se advierte que en la mayoría de los casos solicitan el límite del valor pecuniario previsto para el módulo hogar permanente categoría A con centro de día y 35% de dependencia en virtud del certificado de discapacidad que acompañan con la demanda a su vez presentan también junto con la demanda un certificado médico suscripto por un profesional de la misma residencia geriátrica donde ya está institucionalizado el afiliado en el cual se especifican las patologías que tiene el paciente la imposibilidad de que el afiliado sea trasladado a otro establecimiento en virtud de su delicado estado de salud y específicamente el médico consigna la necesidad de que ese paciente tiene que estar internado en un hogar permanente categoría A en la mayoría de los casos como bien dije con centro de día y 35% de dependencia hasta fallo tenagria del 7 de junio de este año nuestro juzgado siguiendo el criterio de la jurisprudencia mayoritaria en esta materia o unánime podríamos decir cuando la residencia geriátrica donde ya estaba internado el afiliado en el momento de iniciarse la acción judicial desde hacía varios meses no era prestador ni propio ni contratado de la obra social o de la empresa de medicina prepaga ordenaba la cobertura a cargo de la demandada conforme los valores previstos en el nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad en el módulo perteniente conforme lo que se reclamaba de la demanda y lo que surgía de la prescripción médica y certificado de discapacidad acompañados ahora bien tal como venimos explicando un nuevo análisis y una nueva interpretación judicial de la normativa aplicable respecto de estas diferencias entre geriatría y discapacidad sumado a ello a las circunstancias fácticas que advertimos en este tipo de procesos de amparo nos han llevado en el juzgado a modificar los alcances de la medida cautelar a partir del fallo de Naglia en estos casos teniendo en cuenta según que sea lo que se reclame si es una prestación de geriatría o una prestación de discapacidad y también teniendo en cuenta cuál es la residencia en la cual el afiliado opta por continuar su internación ahora bien previo a explicar de manera detallada los alcances de la medida cautelar decretada a partir de este precedente de Naglia el interrogante que nos nos formulamos en el juzgado es el siguiente límite de cobertura económica que debe garantizar una obra social o una empresa de medicina prepaga cuando se trata de prestaciones que no están contempladas en el nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad como sabemos la prestación de internación geriátrica no está contemplada en el nomenclador de discapacidad y cuando el amparista o los familiares de esa persona adulta mayor eligen para la internación una residencia geriátrica o establecimiento de larga estadía que está inscrito como tal en el registro pertinente que no es prestador ni propio ni contratado de la demandada y que además tengamos en cuenta esa residencia geriátrica no está inscripta como hogar o centro de discapacidad en el registro de prestadores de discapacidad a cargo de la Andes para responder a este interrogante entonces a partir del precedente de Nalia hemos determinado cuatro alcances de la medida cautelar pero siempre haciendo lugar y otorgando la prestación de internación en el primer supuesto dispusimos que en caso de que la parte actora considere que la persona adulta mayor requiere prestaciones de discapacidad en virtud de la enfermedad de la discapacidad que padece y teniendo en cuenta que en estos casos el afiliado ya se encuentra internado en una residencia geriátrica o establecimiento de larga estadía que no es prestador ni propio ni contratado de la demandada se dispuso que a los fines de garantizar la obra social demandada la cobertura económica prevista en los módulos del nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad la actora debía acreditar en el expediente que había realizado el procedimiento pertinente a los fines de la inscripción de esa residencia geriátrica en el registro único de prestadores de discapacidad del Andes y asimismo que dicho establecimiento había sido habilitado y categorizado por la Andes para brindar las prestaciones de discapacidad que se estaban reclamando en la demanda entonces en el primer supuesto se tuvo en cuenta en el caso que lo que se reclame sea una prestación de discapacidad y se va a garantizar que en ese caso la obra social tendrá que otorgar la cobertura prevista en los valores conforme los valores previstos en el módulo de discapacidad siempre que ese establecimiento esté inscripto en el registro de prestadores del Andes habilitado y categorizado como centro u hogar en discapacidad en segundo lugar se dispuso que si la parte actora considera o insiste en reclamar una prestación de geriatría y la demandada ofrece prestadores propios o contratados en caso de que el accionante preste su conformidad la demandada deberá otorgar la cobertura integral es decir el 100% de la internación en esa residencia geriátrica que es prestador propio o contratado de la obra social ello en virtud de que el afiliado posee un certificado de discapacidad entonces la cobertura debe ser integral en el tercer supuesto se dispuso que en el caso de que la actora opte por continuar la internación geriátrica en la residencia donde ya se encuentra internado el afiliado al momento de iniciar la demanda o en algún otro establecimiento geriátrico que no sea prestador ni propio ni contratado de la obra social o de la empresa de medicina prepaga a la cual pertenece el afiliado se dispuso que el límite de cobertura económica a cargo de la accionada es decir de la obra social será el mismo valor que la obra social pague a un prestador propio o contratado que brinde idénticas prestaciones que las que recibe el afiliado en el establecimiento donde ya se encuentra internado y que se encuentra inscrito en el registro único y obligatorio de establecimientos geriátricos de la provincia de Buenos Aires en la misma categoría ya sea A1 A2 B o C que la residencia donde actualmente está internado el afiliado por último en cuarto lugar se dispuso en caso de que la demandada no tenga prestadores propios o contratados que se encuentren habilitados inscriptos y categorizados por el ministerio de salud de la provincia de Buenos Aires o que los establecimientos geriátricos propios de la demandada no sean de la misma categoría o no brinden el mismo tipo de prestaciones que recibe el afiliado en la residencia donde está internado en este supuesto se dispuso que ante la ausencia de un nomenclador a nivel nacional y a nivel provincial para los establecimientos geriátricos correspondía aplicar como límite de cobertura económica a cargo de la demandada el nomenclador que utiliza el PAMI es decir el nomenclador que utiliza el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados teniendo en cuenta que este nomenclador del PAMI contempla diversas modalidades de internación geriátrica RAM que es residencia adultos mayores RAM MCC o sea con medidas de cuidados continuos o permanentes RAM residencia para adultos mayores con psiquiatría etcétera y a su vez este nomenclador fija pautas arancelarias que se van actualizando mes a vez para cada una de las diferentes modalidades de internación geriátrica para concluir una vez explicados los alcances después voy a decir un poco qué pasó con Tenaglia que quedó firme la medida cautelar lo que quiero aclarar es que consideramos que la solución propuesta por el juzgado a partir de este precedente es la que mejor garantiza y protege los derechos de las personas adultas mayores con discapacidad por cuanto entendemos en el juzgado que no resultaría apropiado o adecuado ordenar la cobertura de la internación de una persona adulta mayor que solicita prestaciones de discapacidad en virtud de la enfermedad y de la discapacidad que padece en una residencia geriátrica que no está inscripta en el registro nacional de prestadores del Andes que no ha sido habilitada ni categorizada por el Andes que es la autoridad de aplicación como centro hogar o establecimiento en discapacidad y que por consiguiente esa residencia geriátrica no cuenta con la fiscalización del respectivo órgano de contralor que es la Andes en cuanto a su funcionamiento infraestructura los recursos humanos afectados para atender a pacientes que tienen discapacidad y necesitan recibir prestaciones de discapacidad asimismo no puede soslayarse que es función del juez como director del proceso adoptar siempre las medidas necesarias y resolver los gastos que se le plantean con la mayor razonabilidad y sana crítica en pos de obtener una solución judicial que resulte equitativa justa y adecuada a los intereses de todas las partes involucradas en un proceso no puede soslayarse que en este tipo de procesos de amparo como el que estamos tratando hoy tenemos por un lado y con carácter primordial los derechos de personas adultas mayores con discapacidad quienes gozan de la protección internacional de normas con jerarquía constitucional tales como son las previsiones del pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y de la convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores a la cual cabe añadir también la protección que les brinda a estas personas adultas mayores con discapacidad la ley 24.901 que es la ley nacional de discapacidad pero por otro lado en este tipo de procesos están los agentes del seguro de salud que son las obras sociales y las empresas de medicina prepaga las cuales como todos sabemos cuentan con recursos económicos limitados finitos y deben atender una gran diversidad de prestaciones de todo tipo insumos medicamentos tratamientos intervenciones quirúrgicas etcétera prestaciones que son cada día más complejas y más costosas como dijo el doctor Mola en virtud de los avances de la ciencia médica y de la tecnología por lo tanto la administración y la distribución de los recursos financieros de los agentes de salud debe ser adecuada y razonable a los fines de evitar su desfinanciamiento que terminaría perjudicando de manera indirecta al resto de los afiliados de una obra social quienes muchas veces ante soluciones judiciales desequilibradas inadecuadas o inapropiadas se pueden ver privados de acceder a prestaciones que resultan indispensables para su salud produciéndose de esta manera un colapso en el sistema de salud extremo que no puede estar obviado o soslayado al momento de resolver los jueces o el poder judicial en este tipo de procesos de amparo por último consideramos entonces que hasta tanto no exista una normativa específica que incluya la prestación de jeratría como prestación de discapacidad en el nomenclador pertinente o mientras no exista un nomenclador a nivel nacional o a nivel provincial que fije pautas arancelarias para los establecimientos gerontológicos o establecimientos de larga estadía lo cual resulta de extrema necesidad y urgencia ante la creciente judicialización de estas cuestiones consideramos que la solución adoptada por el juzgado a partir del fallo en agria es la que mejor conjuga el equilibrio y la equidad que debe brindar la justicia como respuesta ante estas situaciones que se plantean a diario en los tribunales bueno con esto concluyo mi exposición lo que quiero agregar con respecto al caso que en agria esto es muy reciente la medida cautelar del 7 de junio de 2023 quedó firme y consentida por las partes y recientemente la obra social demandada ha ofrecido dos prestaciones prestadores propios para brindar la prestación de internación geriátrica que reclama el afiliado ante el traslado que le fue conferido la parte actora rechazó el ofrecimiento de esos prestadores en virtud de considerar que los mismos no brindan las mismas prestaciones que recibe actualmente el afiliado quien está internado en una residencia geriátrica determinada y pidió expresamente que se aplique lo dispuesto en el considerando 17 apartado de de la medida cautelar del 7 de junio o sea pidió expresamente que se aplique el nomenclador que utiliza el PAMI para determinar la cobertura económica a cargo de la obra social y luego formuló reserva de modificar los alcances de cobertura de la medida cautelar una vez que está acreditado y finalizado en autos el procedimiento que está llevando a cabo la residencia geriátrica donde está internado el afiliado para su inscripción ante el registro de prestadores de discapacidad del Andes bueno con esta aclaración dejo terminada mi explicación espero que haya resultado clara muchas gracias a todos muchas gracias Gisela por tu aporte y ahora sí para no demorar más pasaremos al próximo panel que en esta oportunidad está coordinado por Claudia Viascán Castillo ella es abogada por la Escuela Libre de Derecho de México magíster en propiedad intelectual por la Universidad Austral especialista en gerontología social por la Universidad Maimónides profesora de la misma universidad de la carrera de especialización en gerontología social y en la diplomatura en dirección de gestión de la RLE y centro de día para mayores integrante del curso profesional orientado sobre derecho de la VG del Departamento de Derecho Privado 1 de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires integrante del CSPI de Derecho de la Vejez Gioja Claudia te paso la posta gracias gracias Juan Pablo gracias a todos lamento mucho tener un tema tan interesante y que los tiempos sean tan cortos para darle paso y bienvenida a las personas que nos acompañan en mi panel voy a puntualizar el concepto nada más como han dicho mis compañeros de acuerdo a la legislación nacional e internacional el derecho de todas las personas tener una cobertura de salud el estado debe garantizar este derecho debemos pensar también que no todos los derechos son absolutos y se acaba de hablar de los recursos limitados que tienen las obras sociales y las prepagas de ahí las limitaciones que tienen pero otro concepto importante del que habló no todas las prestaciones son las contenidas siempre en el nomenclador y entonces ahí hay otro concepto que no todas las personas somos iguales desde el CPI desde el CPO nosotros hablamos de distintos tipos de VTS no todos somos iguales así que también tomo otro concepto del que habló Sergio que es el encasillar no todos somos iguales las VTS son distintas discapacidad no es lo mismo que VTS así que aplaudo el fallo que estamos analizando me da gusto la decisión que tomó la familia de no aceptar la propuesta que hizo la obra social porque no es tan sencillo cambiar de médico como a veces los prestadores presumen que es y para darle paso a los invitados hago reflexión con una una frase de Einstein que dice la manera en que están tratando de curar a las personas es tan lenta que para el momento cuando encuentren la cura las personas ya han desaparecido con esta frase dejándonos pensar un poco le doy la bienvenida y les pido un aplauso para los invitados en esta mesa Aníbal Torreta y Juan Bautista Torres López si les parece bien los voy a presentar a los dos para que ellos distribuyan su tiempo que seamos más eficientes Aníbal Torreta es abogado por la Universidad de Buenos Aires tiene un diplomado en la Universidad Nacional de San Martín en conducción de organizaciones sociales y sindicales actualmente es secretario del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires es conductor ejecutivo de administración general de atención al afiliado de la obra social de la Ciudad de Buenos Aires es vocal de la COEMA consejero titular del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires integrante de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Buenos Aires vocal de la Asociación Civil 72 de Organizaciones Gremiales Justicialistas de la República Argentina secretario gremial del Partido Justicialista de la Comuna Número 9 ha dictado DURS disfrutó diferentes cursos charlas y seminarios sobre la temática también nos acompaña Juan Bautista Torres él también es abogado por la Universidad de Buenos Aires es socio del estudio jurídico Torres López abogado es responsable del área de derecho de la salud de dicho estudio es director general junto del área de asuntos jurídicos de la obra social de la Ciudad de Buenos Aires subdirector del Instituto de Derecho de la Salud del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal docente en la materia de Derecho de la Salud de la UBA y es autor del International Encyclopedia of Medical Law para la Argentina del volumen integrador de la International Encyclopedia of Law les doy la palabra Juan Bautista Aníbal distribuye su tiempo como ustedes gusten y les agradecemos su presentación bueno muchísimas gracias no sé si se escucha perfecto en primera instancia agradecerte Claudia agradecer al doctor Tevini y la doctora Dabove por esta gentil invitación no creo estar a la altura de todos los presentes pero vamos a tratar de expresar con mi colega y además compañero y amigo lo que pensamos del fallo y lo que vemos y vivimos permanentemente en nuestra obra social sobre estos casos que se dan habitualmente a nosotros esto nos mueve muy particularmente porque tenemos un efector propio como decía como decía la doctora Díez si no me equivoco vivimos también desde el otro lado desde tener que administrar estas prestaciones y la caja es finita y las demandas son infinitas permanentemente nos mueve porque vemos como se abandona a nuestros queridos viejos en nuestro propio efector al ser nuestra propia casa lo vemos permanentemente con referencia al fallo que después lo va a ampliar mi colega y compañero nosotros entendemos digamos o en particular yo que como lo dijo la doctora el juzgado está atendiendo acá se menciona en el artículo 6 del artículo 7 de los derechos de la declaración internacional de los derechos de los adultos y no se ven perjudicados en estos casos la prestación se está brindando si el cuidado de que está protegida esta persona en el caso de haber tenido que trasladarla caso que no se dio está protegida porque no se lo corre del lugar nosotros permanentemente tenemos estas situaciones en nuestra obra social no sería un problema una persona que está internada en una prestadora porque si está internada tendríamos aplicamos automáticamente la continuidad de la prestación la continuidad de tratamiento o sea no sería un problema en nuestro caso en nuestra obra social pero sí entiendo la necesidad de que no haya una libertad absoluta en la prestación nosotros tenemos contratadas determinadas prestadoras y la libertad de elección que promueven el artículo 6 y el artículo 7 de esta declaración está dada en poder elegir entre las prestadoras que nosotros brindamos no está afectada la libertad de elección no está afectada la prestación porque los servicios contratados que nosotros tenemos contienen la necesidad según la patología o simplemente la cuestión de geriatría que necesite una persona porque no tiene quien la cuide es decir no vemos afectada en este caso el derecho de de esta persona que entendemos nosotros nosotros ya en nuestra obra social cobrimos el 100% de la prestación de nuestros de nuestros ancianos nuestra obra social es solidaria no es una prepaga por ende quien más gana digamos paga por aquel que menos gana y los que estamos sanos pagamos por los que están enfermos cubrimos la atención integral de nuestros ancianos ya sea en geriátricos como es este caso y si no a través de el nuevo hemos creado hace poco un plan de un programa de atención integral de nuestros adultos mayores de reciente creación en nuestra obra social que intenta reducir los factores de riesgo para que no sea necesaria la posterior internación hemos hecho un estudio de la población esto tiene más que ver con lo sociológico con lo que decía Claudia recién hemos hecho un estudio de nuestra población adulta y hemos logrado que en el sur de la ciudad lindante con el conurbano es donde más adultos mayores tenemos afiliados y hemos comprado un efector propio para que nuestros adultos mayores tengan una cercanía de atención hemos firmado un acuerdo paritario es decir la intervención de nuestra organización sindical sobre los temas de geriatría hemos firmado un fondo de discapacidad que nos permite lo que planteó la doctora anteriormente el reintegro de un 50% de las prestaciones sobre un nomenclador todo este esfuerzo que nosotros hacemos en la obra social por nuestros jubilados yo necesito decir esto porque quizá no tenga otra oportunidad para hablar con destacadas personas del derecho nosotros necesitamos que los amparos sean atendidos desde los tribunales y desde el derecho entendiendo la posición del prestador las obras sociales solidarias las obras sociales sindicales y quizá no tenga otra oportunidad de decirlo por eso lo quiero decir acá atendemos a 14 millones de personas en la república argentina 14 millones de personas que si no estuviésemos nosotros quebrarían el sistema digamos de salud colapsarían el sistema de salud y nosotros notamos permanentemente que los amparos y no estoy diciendo que hay que cercenar derechos que los amparos que presentan muchas oportunidades nosotros brindamos la prestación en nuestro caso muy por arriba de lo que es el PMO sin embargo vemos que a veces los amparos se analizan muy livianamente y de alguna manera le pegan en la línea de flotación a las obras sociales entonces plantearles esto como inquietud y dejarles una inquietud para que ustedes que saben más y son los que están trabajando permanentemente nos ayuden porque hemos planteado desde la Confederación General del Trabajo la oportunidad de la posibilidad de generar alguna institución alguna institución de consulta de expertos de universidades de obras sociales de la superintendencia que permita sobre estas situaciones que van a la justicia un dictamen que obviamente no va a ser obligatorio pero que va a ser rector sobre estos casos particulares que llegan a la justicia porque nosotros no tenemos quien nos quien nos defienda cuando la justicia falla excediendo lo que nosotros podemos brindar y excediendo realmente lo que está reclamando el reclamante entonces como inquietud les quiero dejar algo que está trabajando la CGT a través de compañero Lingeri que es la creación en la República Argentina de una entidad consultora de expertos que nos permitan poder dar un dictamen no obligatorio pero que nos ayude a que la justicia lo tome esto es la quizás no sé si me expresé con claridad pero esto es lo que nosotros estamos planteando desde la Confederación General del Trabajo que nos ayuden a poder seguir brindando salud y que nos ayuden a conformar este consejo de expertos que de alguna manera sea una guía para los fallos judiciales porque la verdad que los amparos no se están pegando en la línea de flotación yo simplemente dejarles esto y los dejo en manos de mi colega y amigo muchas gracias Daniel bueno buenas tardes primero agradecer la invitación a a los organizadores y organizadoras por el privilegio enorme de exponer en esta oportunidad en en nuestra casa que para mí es el contexto de la UBA y también frente a a colegas que respeto muchísimo que leo muchísimo veo los nombres también y doblemente siento el privilegio tanto de la de la organización como como de la exposición bueno yo arquitecte rápidamente la charla por un lado algunas cuestiones que me parece que son importantes son notas interesantes hago también la salvedad voy a tratar de no escindirme de mi función porque si bien soy director general junto aquí en la obra social de la ciudad de Buenos Aires litigo y litigo mucho en civil comercial federal de hecho escuchaba atentamente también a la doctora plazas a quien también presto siempre mucha atención en los dictámenes así que muy enriquecedor también tener esta posibilidad de compartir con ustedes que son operadores del derecho y son formadores y para quienes comparten la pasión por el derecho de la salud realmente el estudio de este tipo de causas es fantástico porque uno puede pensar que está bien está mal o tener alguna corrección o creer que podría haber sido mejor o que es mejor para una parte y no para la otra pero ya el hecho de que nos sentemos a conversar sobre estas cuestiones realmente me parece muy muy rico desde esta parte quizá lo más académico lo más didáctico para aquellos que insisto que sentimos esa pasión me queda en el fondo la deuda de que hubiese resuelto también la cámara porque bueno si es cierto que ha quedado firme la actora apeló pero bueno se ha quedado extemporáneo por algunas horas lo que deja firme naturalmente este fallo y a la vez en relación al caso Nikonsuk que se ha tomado también el dictamen importante fundamental troncal del doctor Mola si bien intervino el juzgado intervino con el criterio anterior y hoy todavía entiendo me corregirá también la doctora Díez está para ser resuelto aún no ha sido resuelto así que la verdad que a la espera de eso para aquellos que más allá de cómo influimos en el derecho para los que estudiamos el derecho me parece también va a ser muy enriquecedor la resolución de ese caso así que doblemente agradecido por compartir con ustedes y poder conversar sobre este fallo tan interesante en principio entiendo que el nudo de la cuestión está en una si se quiere dicotomía entre prestación de discapacidad versus prestación entre comillas asistencial dirían las defensas de las obras sociales y o empresas de medicina prepaga si me resulta llamativo se hace un análisis sobre el hogar versus los geriátricos que es acertadamente dice el fallo considero no tiene tratamiento nuestro derecho de la salud sin embargo si me parece también interesante señalar que se que se menciona el tema de la residencia que que no digamos no merece en el fallo una un gran despliegue pero sería de alguna forma también una una figura un nomenclador un valor de nomenclador que sería intermedio tal vez a el tope sería hogar permanente con centro de día categoría A más el 35 que hoy también en el fuero civil comercial federal está siendo revaluado y está siendo bastante más restringido entendemos netamente que por una cuestión de más allá de lo una cuestión de salud por una cuestión económica así a diciembre va a ser un valor cercano al millón 100 mil pesos si mal no recuerdo y bueno frente a a cómo esté plantado un reclamo y acá hago un pequeño asterisco cómo está promovido un reclamo naturalmente entendemos que es un valor realmente muy muy importante después están los pequeños hogares que bueno no viene al canso porque es para para niños niñas entonces entendemos que no vale la aclaración sí me parece interesante también enlazar algunos términos de la ley 24 901 con las normas sobre la habilitación de establecimientos geriátricos en el caso de la provincia de Buenos Aires y que también creo que justifican o a veces hacen la idea de que se puede asimilar un valor de nomenclador a estas prestaciones geriátricas estos términos son por ejemplo dependencia el autovalimiento bueno y los criterios por edad sí que también hacen seductora este o seductora este enlace entre estas dos figuras de alguna forma creo que tenemos esta conversación tan necesaria porque el sistema está plagado de cuestiones que no son claras y en algunos casos hasta distorsivas sí y cuando digo también distorsivo me refiero a si no hay algo de enmascaramiento o de preparación necesaria para todos estos casos ¿por qué hago esta mención? porque desde la parte actora y acá sí tal vez me paro desde otro lugar uno sabe que si pide un geriátrico va a tener una orientación particular distinta a si uno pide un hogar permanente con centro de día categoría A mencionando no solo un valor de nomenclador sino también hasta la categoría esto de alguna forma creo que se da justamente porque el geriátrico en sí geriátrico que incluso a veces hasta los clientes mencionan como el asilo y a la vez también de forma análoga a los hogares cuando tiene una nomenclatura distinta porque no tiene el mismo tratamiento creo que de alguna forma quizás se da justamente por esta falta de claridad y esta falta de abordaje hacia una problemática realmente muy actual y muy urgente no es una a ver es una cuestión obvia nadie puede negarlo las obras sociales no es el caso de la obra social de la ciudad de Buenos Aires que si admite la continuidad de los jubilados una vez que naturalmente pasan a la población pasiva pero muchísimas obras sociales resisten a las personas que se jubilan asimilándolas a la franja de tarea más cara más costosa que más enferma más consume como si en nuestro sistema de salud la medicina y en especial la prepaga no fuese un seguro o no operara como un seguro dicho esto también se mencionan por ejemplo en la norma a las casas de familia yo realmente no recuerdo haber visto en ningún caso una casa de familia que acepte a una persona a una una persona mayor para o anciana para darle la cobertura teniendo certificado de discapacidad y demás lo que de alguna forma también muestra esta falta de claridad y estas figuras que muchas veces no se utilizan porque se terminan utilizando ciertos parámetros insisto a los que no 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 despotico contra eso ni pulpo porque creo que la falta de claridad lleva a que utilicemos figuras análogas dicho esto los prestadores pueden funcionar sin estar inscritos en el registro de prestadores en discapacidad si no están inscritos no pueden celebrar contratos con prepagas y obras sociales esto es lo que genera entre otras cosas si es un costo extra para obras sociales y empresas de medicina prepaga y a la vez reduce la cuestión a el reintegro si el tema es complejo esto si lo adelantó el fiscal Mola justamente en el dictamen en Iconsuc y en otro dictamen por un caso análogo contra PAMI si que es este justamente y tampoco es armónico en la convención interamericana sobre protección de los derechos de las personas mayores y acá si me empiezo a meter un poco con el caso y si después a la solución que nosotros emprendemos desde desde la obra social de la ciudad en cuanto al caso Tenaglia lo mencionó con bastante exactitud la doctora Díez por un lado se propone la cobertura total en geriátrico de la Toscana a ver la promoción de una demanda en términos de cobertura total también es entendemos que marginal porque como bien también mencionaba la doctora Plazas por ejemplo el civil comercial federal procede absolutamente de forma excepcional hay muy pocos casos y hoy se está como tope en un valor de nomenclador en este caso era un prestador ajeno a Osmecon otra alternativa era debe ser la misma la solución en el caso por ejemplo de una perdón de si la solución es la misma si se trata de una obra social o una empresa de medicina prepaga esas son las preguntas que me hacía y hoy por hoy entendemos que la solución es la misma incluso también se menciona no obstante si al final del fallo se menciona algo que me parece interesante y si no se está por hoy por la libertad de prestador e ir directamente por un módulo de nomenclador lo que también me sugiere a mí otra pregunta ¿por qué tomar el módulo de PAMI y no tomar por ejemplo el módulo de OSBA en el eventual caso de que se vaya por un módulo interno de la misma forma mucha gente dice o habla del nomenclador OSDE y ahí también vamos a tener otra ventana creo yo de resolución eventual porque OSDE si bien es marginalmente una obra social opera en su gran mayoría como empresa de medicina prepaga de esta forma la conclusión va a ser que va a ser más negocio no tener ningún prestador e ir por un valor del nomenclador de por ejemplo PAMI que hay que decirlo también es magro en comparación con los valores del nomenclador de prestaciones para personas con discapacidad pero bueno estoy yendo medio rápido para también ir al punto final y no extenderme demasiado en definitiva y adelanto las soluciones que se propongan son por un lado si es una prestación de discapacidad que se acompaña la constancia de inscripción del geriátrico que esté habilitado y la categorización por el lado de Andis por el otro lado si es un prestador propio al 100% por el otro si se sigue en esa residencia de Toscana o se insiste con esa residencia que en realidad no es una residencia porque residencia es un valor de nomenclador y este sería un geriátrico que pague lo que le pagan un prestador propio que ahí ve una pequeña dificultad que es cómo se va a comprobar efectivamente cuánto se le paga que eso es un tema que creo que es importante y por el otro lado si la demandada no tiene prestadores propios se aplica el nomenclador de PAMI que ahí es donde remito a la solución anterior que muy probablemente vaya a bueno entender que tal vez es un buen negocio no tener prestadores propios porque los valores de PAMI son bajos en comparación hasta con los valores del nomenclador de prestaciones para personas con discapacidad que ya también Civil y Comercial Federal entre otros fueros han dicho que no es una mera referencia sino que son valores que deben ser tomados como un piso casi como sería el PMO o la asociación al concepto del PMO dicho esto y hecha toda esta exposición sobre lo que me parece interesante también de este fallo y insisto estoy yendo rápido porque realmente es un tema que me apasiona y creo que se puede hablar muchísimo muchísimo y es muy rico que hacer desde una obra social porque yo les cuento todo esto pero también me parece importante que yo dé mi perspectiva desde la obra social sin ser también hipócrita con lo que considero y hasta la labor que desarrollo del otro lado primero me parece que no puede dar igual la conducta o la forma en la que se presente la demanda y la actitud que tenga la actora pero en este caso no me quiero sentar del lado de la actora primero por una cuestión de deferencia y segundo porque vengo del lado de la demandada en líneas generales y en este caso sí quiero puntualizar la importancia de que una obra social o una empresa de medicina prepaga aborde estos temas no sólo pensando en un criterio netamente económico pragmático o heterodoxo me acompañó justamente aquí el doctor Torreta que también tiene ese sentido de pertenencia de la obra social y me parece que acá también y hace un gran trabajo en el acompañamiento de los afiliados y acá es donde también creo que se amalgama desde la parte jurídica nos preocupa la efectiva prestación y atención del conflicto desde su raíz primero no porque entendemos que está bien y es lo que corresponde sino también porque incluso es hasta más económico para las otras empresas de medicina prepaga que negar sistemáticamente cerrando una puerta y sin hacer una evaluación con esto por ejemplo lo primero que hacemos es e intentamos es promover la evaluación interdisciplinaria digo intentamos porque no siempre es tan sencillo primero porque también conocemos la problemática de este tipo de cuestiones y si bien no es algo que se revele se sabe que muchas veces la paciente o el paciente afiliado puede no estar absolutamente lúcido y personas ajenas promueven la acción y deciden por esa persona entonces puede haber un criterio distinto y esto me parece realmente muy muy importante no perder el foco que lo fundamental aquí es la vida de una persona absolutamente vulnerable quizá no solo por la franja etaria que ocupa sino también porque es una persona con discapacidad y eventualmente puede tener otro grado de vulnerabilidades incluso hasta nomenclada no porque no quiero entrar en términos ya utilizados por la norma pero categorizado como consumidores eventualmente hiper vulnerables consumidores sin lugar a dudas en el caso de consumidores o clientes de medicina prepaga pero también hay sentencias y hay jurisprudencia que ha asimilado la figura de consumidores a los afiliados a obras sociales por eso lo utilizo indistintamente este grado de vulnerabilidad obliga a nosotros tengamos mayor responsabilidad ¿sí? entonces no solo por la responsabilidad que nos cabe sino también porque atender el problema de raíz o antes puede plantear o puede abrir soluciones también más amenas de esta forma naturalmente no lo hago y no aconsejo internar y reclamar por el lugar ¿por qué? porque la obligación es la de brindar la prestación y no el prestador ¿sí? no me estarían dando la posibilidad de brindar la prestación de cumplir como se debe cumplir también no hay que ser ingenuos muchas veces obras sociales o empresas de medicina prepaga dilatan respuestas y frente a respuestas urgentes se necesita justamente también un procedimiento urgente por eso es que también desde la obra social intentamos atacar este problema de raíz y apenas se da la consulta ir a la a la evaluación interdisciplinar que prevé la ley 24 901 y conocer también cuáles son las necesidades del paciente insistimos es importante brindar situaciones también para evitar abusos o acciones distorsivas ¿sí? porque si naturalmente siempre se internara a la persona y se remitiera a una carta de documento para que cubra hasta el valor de nomenclador más el 35 y fuese un millón de pesos naturalmente sería deficitario ya es en gran medida muchísimas horas de su empresa de medicina pero sería aún más entonces ahí entendemos que tiene sentido claramente atender el problema de raíz obviamente una de las soluciones es abrir juego a los prestadores de uno cuidando que no estén en una extraña jurisdicción que rompa el lazo o arrebate el centro de vida de la persona que no sea contraproducente también para su calidad de vida entonces hay que cuidar la salud de los afiliados naturalmente también ponderando los recursos de la obra social haciendo un equilibrio entre esas dos cuestiones que no siempre es una tarea del todo sencilla pero es una de las tareas que naturalmente impone el tema ahora bien yo consultaba también digamos a la luz de esta solución que podría llegar a suceder si yo tengo un nomenclador propio por ejemplo si se aplica ese nomenclador o si debería ir al nomenclador de PAMI consultaba también si es lo mismo en una empresa de medicina prepaga y una obra social porque de alguna forma si vamos camino a la libertad de prestadores y a netamente fijar una pauta económica primero vamos a terminar conversando netamente sobre números y no sobre necesidades consintiendo o no en relación a las necesidades médicas o no ya va a perder sentido incluso si si hacemos una evaluación en términos de es una prestación de discapacidad o no es una prestación de discapacidad y acá también abro otra ventana y es si este valor de nomenclador se fija en función de la persona y sus necesidades o en función del lugar y sus prestaciones que creo que también merece algún tipo de lectura entonces creo que primero no puede dar lo mismo del lado de la actora internar y reclamar y definitivamente del lado de la demandada no puede dar lo mismo si yo atiendo a tiempo si contesto la carta de documento si lo cito a una evaluación interdisciplinaria para conocer cuál es el mejor dispositivo si eventualmente a un ofrecimiento económico a un determinado valor realista que no sea irrisorio que no sea insultante y también insisto creo que hay que poner el ojo en las evaluaciones correspondientes en lo médico para no perder de vista que estamos tratando con una una persona que insisto puede tener incluso varias varios casilleros dentro de la checklist de personas con vulnerabilidad y además no perder de vista la función que cumplen hoy las obras sociales en el sistema insisto y también esto más en esta época en donde la salud parece ponerse en tela de juicio y ponerse también muy a la ligera a veces cómo funciona el sistema de salud y la importancia de un sistema de salud como el que hoy tenemos con sus fallas y con las tuercas que hay que ajustar pero con el valor que ha tenido durante todo este tiempo así que ese es mi parlamento les agradezco mucho y bueno como siempre quedo a disposición muchas gracias Juan Bautista de nuevo les agradezco el que hayan estado con nosotros Aníbal y Juan Bautista agradezco conceptos que trajeron a la mesa que nos hacen repensar mucho como el que qué es lo que se pide si la prestación o al prestador que yo veía que Valentina aseguraba con la cabeza porque me parece un tema muy relevante yo no voy a entrar tampoco en ninguno de los temas por el poco tiempo pero además porque tampoco quiero sentarme del lado del prestador ni de los prestatarios porque la idea de hoy es enriquecer y que todos hablemos de temas de los que no hablamos pero de nuevo como con el poco tiempo que tenemos pongo dos conceptos de los que tenemos o más bien un solo concepto hablar de equidad y entonces pensar que las personas con discapacidad son distintas que las personas viejas también son distintas y que entonces a lo mejor como Juan Bautista dice hay que repensar el nomenclador hay que repensar la regulación porque aunque tengamos una declaración de derechos muy bonita esta última de las personas mayores si no hacemos que estos derechos bajen a tierra va a seguir pasando esto porque entiendo que sus recursos son finitos que las necesidades de los viejos y de las personas con discapacidad crecen pero entonces también desde nuestro lugar de estudio que es este curso de derecho de la vejez proponemos que sea un abordaje interdisciplinario y que así como hablaste de consentimiento informado como hablaste de derechos de las personas mayores o derechos de las personas con discapacidad pongamos todo sobre la mesa y sin llegar a una mediación porque tal vez no resulta económicamente viable hacer mediaciones en todos estos casos que si pensemos como dijo Sergio al principio en que todas las partes se pongan de acuerdo para llegar a mejores soluciones o como decía a soluciones más oportunas para hablar de este abordaje de las necesidades de las personas mayores y las personas con discapacidad desde la visión del derecho de la vejez viene el siguiente el siguiente panel yo voy a presentar a la coordinadora para que ella después nos nos presenta a todos los participantes Malena Garré es abogada de la UBA es profesora junta de la facultad también en la UBA docente del CPO del derecho de la vejez integrante del SPI también del derecho de la vejez del Instituto Gioja es maestra del derecho comercial y de los negocios por la UBA y también es maestra del derecho de la vejez asesora en el Consejo de la Magistratura de la Nación y autora de numerosos artículos en su especialidad Malena bienvenida y gracias bueno muchas gracias Claudia por la presentación a mí me toca presentar el panel del enfoque del derecho de la vejez en esta ocasión ahora en breve voy a pasar obviamente a presentar a quienes van a exponer en dicho panel para hacer un breve resumen hasta ahora primero que nada felicitar a todos los expositores y expositoras la verdad que fue muy interesante digamos el caso los enfoques y los aportes que hicieron cada uno de ustedes creo que un poco lo que engloba hasta ahora un poco una palabra clave o disparador es el tema de la vulnerabilidad entonces dejo de alguna manera esta pregunta si todas las vejeces como dijo Claudia son vulnerables un poco creo que en algún punto sí y en algunos otros casos no creo que eso queda también para pensarlo y en este sentido paso a presentar a quien va a exponer en esta primera ocasión tengo el agrado de presentar a Natalia Martínez ella es abogada de la Universidad Nacional de Rosario docente en varias instituciones como la UCE la Universidad de José C. Paz y la UBA también es doctoranda en Derecho en la Universidad de Kennedy es secretaria del Juzgado Federal de Seguridad Social número 3 como así también con jueza de los juzgados federales de primera instancia de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario también integra el Seminario Permanente de Investigación del Instituto Gioja Natalia te doy la palabra bueno muy buenas tardes bueno como he tenido unos excelentes panelistas que me han precedido tengo que quemar mis papeles y reorganizar lo que les iba a decir y eso habla muy bien de quienes me precedieron en la palabra me toca tener una mirada si se quiere más integral respecto del fallo y de las consecuencias globales y a futuro porque como bien decía el doctor Mola un dictamen un fallo no mira solamente a las partes mira también al futuro y mira tiene una interpretación también de qué puede suceder cuáles son las consecuencias de ese fallo en ese sentido yo lo que quisiera decir es que el derecho de la vejez como todo derecho no tiene solamente un componente normológico acá nos nos arrebata la realidad el caso el caso llega cuando hay que resolverlo es urgente es inmediato es necesario la miro la doctora plazas porque sabe perfectamente de lo que hablo llega cuando tuvo que haber sido resuelto ayer como decía un docente mío la Universidad Nacional de Rosario citando a Hegel el mundo jurídico el mundo del poder judicial es como el búho de Minerva que levanta vuelo al atardecer el poder judicial mira el pasado y acá tuvimos las dos miradas como nosotros digo como operadores judiciales vamos tratando de resolver lo que nos sucede en un pasado inmediato o en un pasado más lejano o en un futuro muy urgente ante una medida cautelar y como por ejemplo las obras sociales tienen la posibilidad de mirar más al futuro un futuro tampoco tan tan lejos en el tiempo pero son estas dos miradas un presente que nos urge la mirada sociológica un pasado que nos viene empujando y un futuro que ya llegó aplicando términos rockeros el futuro llegó hace rato para los rockeros del lugar en ese sentido la realidad se nos impone lo normológico acá quisiera rescatar la función que cumplan los ministerios públicos la función del ministerio público fiscal si algún distraído quiere pensar que los amparos no son necesarios son absolutamente necesarios la mirada del ministerio público fiscal nos guía nos acompaña el control de la legalidad de los amparos no solamente en los amparos fundamentalmente en los amparos de los DESCAS derechos económicos sociales culturales y ambientales es fundamental voy a citar al doctor Mola claramente que excede lo que es hoy la procedencia y competencia claramente y qué bueno que así sea qué bueno que así sea y el rol del ministerio público de la defensa y me permito la defensa en un sentido más amplio la defensa de los derechos y voy a usar derechos de primera segunda y tercera generación como tipologías no como alguno más importante que otro estos derechos el derecho de la vejez tiene una tensión permanente entre componentes públicos y privados es un derecho polisémico a mí me gusta la metáfora de el tejido el tejido a mano que ahora lo vemos muy poco esta construcción de este caso tenaglia como el de muchos otros geriátricos es un tejido que se va haciendo con diferentes lanas de distintos colores y distintas texturas entonces cuando llega al ministerio público fiscal y cuando llega al al despacho del juez de sus secretarios de todo el equipo de trabajo el caso llega llegan los hechos y uno lo tiene que desarmar lo tiene que tiene que desarmar esos hechos para después buscar las normas y ahí va tejiendo y la lana que yo elija el componente normológico que yo elija me va a dar el resultado y alguna de las personas que habló acá que ya me recuerdo que habló también del componente de justicia claramente el derecho o lo normológico no es aséptico necesitamos siempre respuestas justas y estas respuestas son exigencias especiales del caso pero también como dijo el doctor Mola son de los casos por venir porque sabemos que cada caso va dejando una huella para los que siguen el caso mira el pasado pero la resolución de ese caso nos va a servir para el futuro entonces en ese sentido siempre tener esta mirada trialista tridimensional esta mirada que excede si se quiere el caso concreto que requiere resolución claramente que nos exige resolución pero con una especial exigencia de justicia que es la que nos da el derecho de la ancianidad y este derecho de la ancianidad como dije recién no solamente tiene este componente privado de la intimidad de la resolución del derecho a la salud de esa persona que hoy lo requiere sino que es la atención permanente de todos los derechos prestacionales que en definitiva termina resolviéndose cuando hablamos de nomenclador nomencladores obras sociales prepagas hoy tenemos un auditorio plagado de gente del Instituto Nacional de Servicios Sociales Jubilados y Pensionados de Obras Sociales termina resolviéndose por los recursos disponibles y buena parte de los que discutimos tiene que ver con esto no les estoy resolviendo nada les estoy trayendo nuevas preguntas también quisiera tener y que no es menor una mirada federal respecto del tema porque claramente no tenemos las mismas respuestas a quienes vivimos dentro de lo que es el cordón industrial que a quienes somos del interior del interior del interior y cuando la familia o la persona llega a una situación de tener que institucionalizar pocas veces pregunta si ese lugar digo lugar en un sentido amplio y la metáfora de el lugar no A1 A2 si está registrado llega con la urgencia y va a haber al abogado y como alguien dijo también lo dejé o la dejé en el asilo no entonces cómo tenemos que reformularnos nosotros socialmente respecto del lenguaje cómo tenemos que tratar estos temas que cada vez nos urgen más y cada vez lo hemos visto ya con el último censo que pasamos a un porcentaje de la población adulta mayor cada vez más importante la franja etaria del adulto mayor hemos visto distintas clasificaciones distintas tipologías del adulto mayor del mayor mayor de 65 a 75 de acuerdo a los parámetros o las lecturas que hagamos es casi la edad el tiempo que más se vive cuando antes se pensaba más corto y también nos van apareciendo novedades en materia de salud de las buenas y de las malas porque se vive más en ese sentido las respuestas nosotros las damos como operadores judiciales actores demandados acompañantes los servicios de geriátricos pero también requiere una respuesta del sistema público en general de todos los poderes de los estados y cuando digo los estados hablo del estado nacional y de acuerdo a la conformación de nuestro país federal de las provincias y de los municipios claramente en ese sentido tengo que traer a colación un proyecto que quedó a mitad de camino que era el proyecto de regulación de los contratos de servicios residenciales gerontológicos que lamentablemente quedó a mitad de camino en definitiva lo que quiero decir es que este fallo recoge este fallo esta sentencia interlocutoria que nos quedamos todos a la espera de ver que que dice la cámara recoge el caso recoge los hechos recoge la realidad la normativa que no es fácil en este entramado yo recordaba mucho yo me peleo mucho con mi marido como ponemos los cordones de las zapatillas de los chicos yo los pongo rectos y ajusto así y mi marido se ríe Valentina y mi marido los va poniendo cruzados y cuando tiro uno se me va el otro digo como uno va tejiendo un caso uno va reconstruyendo después de ese caso los casos se construyen no se nos revelan de un momento al otro entonces este caso está muy bien construido lo mismo que el dictamen que trae a la colación Niconsuc realmente tiene una muy buena construcción normológica que son para estudiarlos y para tenerlos a mano porque no es fácil hacer la pirámide de toda la normativa aplicable pero por otro lado también la justicia ¿qué es lo que tiene distinto si se quiere esta sentencia interlocutoria? nosotros estamos acostumbrados a medida cautelar sí, no o sí parcialmente la veo a Gisela que me hace me esboza una sonrisa la verdad es que estamos estamos muy acostumbrados a cuando se presenta una cautelar sí, no o sí parcialmente a lo solicitado y acá establece es poco ortodoxa la respuesta no digo que esté mal de ninguna manera digo que le da variantes y en ese sentido requiere un análisis si quiere el lingüístico muy interesante porque no dice no a tal cosa bueno, a ver pongamos en caja y utilicemos vieron los juguetes de encásteres de los chicos que uno va viendo a ver si entra si entra la estrellita si entra el corazón bueno le da esa posibilidad no dice no le va dando distintas chances entonces me parece también que abre una puerta más de análisis del modo de cómo se construye el caso pero también cómo se construyen las respuestas porque a veces las respuestas no pueden ser unívocas entonces le dice que sí dando distintas posibilidades en ese sentido como vemos este derecho prestacional es de muy difícil resolución porque claramente la solución se llega a judicializar cuando hay un sistema público y un sistema privado que no ha dado la respuesta adecuada celebro profundamente que haya efectores públicos privados poder judicial ministerios públicos en este en este encuentro es decir en este taller porque en definitiva nos vamos reconstruyendo permanentemente que es lo que me pasó con lo que tenía armado para hoy pero lo que en definitiva quiero decir es que estamos en presencia de derechos de la vejez que son parte de los derechos humanos que forman parte de los derechos prestacionales que admiten y esto es muy importante por si algún si alguien todavía tiene alguna duda son exigibles judicialmente son justiciables claramente son derechos prestacionales que requieren sumas dinerarias como todos los derechos todos pero que estos requieren más dinero si se quiere en ese sentido la especial exigencia de justicia es mirar al futuro y poder hacer prevención como nos decían recién los representantes de la obra social sin embargo en el camino tenemos que ir desandando lo que nos toca muy cortito muchísimas gracias muchas gracias a vos Natalia por tu aporte así es tenemos mucho vacío legal en esta cuestión en esta en este hermoso encuentro que nos convoca sobre el derecho de la vejez y que mejor que estos encuentros para poder juntar a las partes pensar entre todos y así poder armar un mejor futuro para todos en cuanto a estos derechos como vos bien decís Natalia que son derechos humanos bien habiendo dicho esto le doy la palabra a Valentina eljali obey ella es abogada de la Universidad Nacional del Noroeste especialista en derecho procesal civil de la Universidad Nacional del Noroeste maestranda en derecho de la vejez de la Universidad Nacional de Córdoba y gerente de la Fabiana una residencia para adultos mayores en Resistencia Chaco bueno Valentina te doy la palabra ahora vos muchas gracias bueno buenas tardes a todos gracias a los organizadores gracias a Isolina que es mi maestra y mi guía siempre en todo lo que hacemos y también a los demás integrantes del instituto por haber considerado la posibilidad de que nos encontremos esta tarde quiero decirles también a todos los que me precedieron que realmente estoy muy contenta por entender que así como nosotros hacemos una evaluación geriátrica integral para cada persona o de cada persona también este caso y todos los casos veo que han tenido una evaluación integral de todas las necesidades y de todos los aspectos que se ponen en juego cuando se judicializa un caso como este ¿sí? desde mi parte quiero traerles cuáles son las obligaciones establecidas por la convención interamericana en su artículo número 12 con respecto a lo que las instituciones debemos brindar a los usuarios ¿sí? en primer lugar como dijo Isolina correctamente lo que se establece es la necesidad de un sistema integral de cuidados ¿sí? el estado tiene la obligación de proveer este sistema integral y la primera pregunta que me hago entonces es ¿qué significa un sistema integral teniendo en cuenta todo lo que han dicho ustedes previamente? también quiero decir que las instituciones debemos promover y hacer promoción de la salud de las personas este fin de semana estuvimos en el Congreso Nacional de Geriatría y Gerontología de la SAC y allí también tuvimos la posibilidad de discutir qué es o qué se hace en una residencia y lo que charlábamos es que las residencias somos viviendas donde lo que se busca es promover promover a la persona empoderarla hacia sus deseos y esto también creo que tiene que ver particularmente con lo que se plantea también en el artículo tanto 12 como en el artículo 7 de la convención que es la autonomía en la decisión ¿sí? entonces si queremos que los usuarios de las residencias puedan efectivamente ejercer sus derechos y efectivamente decidir su curso de vida es necesario oírlos y que tanto el inicio como el término de un proceso de institucionalización sea por voluntad pero me atrevo a decir también que el tiempo que se transcurra dentro de las residencias sea un tiempo donde ese plan de vida se promueva donde se acompañe y donde se busque que cada uno pueda encontrar su espacio ¿sí? habiendo dicho esto también entiendo que buscamos entonces que el Estado tenga que diseñar las medidas de apoyo necesarias para las personas y sus familias estas medidas de apoyo creo yo sin duda tienen que ver con la posibilidad y creo que esto todos los han dejado claro previamente que aquí no estamos discutiendo si la prestación debe darse o no la prestación debe darse lo que estamos discutiendo aquí es cuánto pagar cómo pagar de dónde vamos a financiar pero creo que es importante dejar claro estas medidas de apoyo tienen que ver con que el Estado también dé su respuesta y como bien dijeron tanto el doctor Cuevas como el doctor Mola no solamente desde el Poder Judicial sino también de todos los poderes del Estado donde tiene que haber una respuesta clara de qué vamos a pedir y cuánto vamos a pagar por aquello que pedimos a la presidencia este sistema de cuidados además como también se dijo tiene que tener una perspectiva de género hoy la población de las residencias es mayoritariamente femenina y creemos que va a continuar siendo así tiene que tener una mirada de proteger la integridad de la persona y también otra mirada que me parece importante que es la de la igualdad porque también me pregunto porque sabemos que las personas mayores tienen una dificultad en el acceso a la justicia entonces si nosotros a través de los amparos damos respuestas a las personas que pueden iniciarlo me pregunto qué pasa con aquellas que no pueden iniciar este proceso y son muchas efectivamente son muchas y que terminan en instituciones donde quizás sus necesidades no son totalmente respondidas porque no tienen la posibilidad de ser un abogado o porque no tienen la posibilidad familiarmente de sostener la residencia por los meses hasta que el amparo salga de forma positiva si es que sale entonces la igualdad es un punto que específicamente me preocupa en cuanto estamos aquí hablando de acceso al derecho a la salud además y de hacerlo efectivo como bien decía entonces entre otros puntos del artículo 12 hablamos vuelvo a remarcar sobre el inicio y finalización voluntaria de las internaciones creo que también lo dijo el doctor Cuevas es necesario ver quién es el que inicia también la doctora Plaza que me pareció sumamente interesante quién inicia y quién lleva adelante esta acción si es la persona o es su familia y si es su familia en razón de qué va a hacer esta acción otra cosa que me parece importante es el acceso a la información las residencias tenemos la obligación de brindarle la información a las personas de todo lo que tenga que ver con su estado general con las intervenciones que vamos a proponer y de qué forma las vamos a proponer y esto me parece un punto importantísimo que las residencias debemos atender y tenemos la obligación de acompañar no de dirigir y tenemos además creo hoy desde mi punto de vista la obligación de regirnos por lo que se llama el paradigma de atención centrada a la persona ya no podemos hablar de una medicina paternalista sino que tenemos que dar lugar a las personas a elegir en base a sus deseos de acuerdo a su situación actual otra cosa que me parece muy importante es el personal especializado el personal especializado es necesario es otra cosa que se habló en el congreso este fin de semana el personal debe tener una especialización en gerontología y geriatría para poder acompañar correctamente cada proceso y cada persona y en esto también quiero decir el personal especializado cuesta un dinero aquí es otra situación el personal adecuado y en las cantidades digamos en el ratio necesario según cantidad de pacientes también cuesta dinero y finalmente otra cosa que me parece importante destacar es la obligación que tenemos las residencias de brindar cuidados paliativos entonces este es otro aspecto que siempre me remite y charlamos muchas veces con Isolina en la pandemia ¿qué hacíamos en las residencias? somos solamente un efector social somos un efector sociosanitario hoy sin duda somos un efector integral y mucho más cuando hablamos de cuidados paliativos cuidados paliativos además de ser un derecho generan en la persona la posibilidad de transcurrir una enfermedad terminal con dignidad entonces atender a esa posibilidad dentro de las residencias siendo las residencias un hogar y no me refiero al hogar como expresión digamos de concepto sino el hogar como la casa de cada uno que uno pueda transitar esta enfermedad terminal en su casa y si es en este caso la casa es una residencia que también puede hacer para cerrar con esto también voy al otro que también mencionaba Juan Pablo al inicio del encuentro que es que Leonardo tenía sin duda una valoración que hacía necesaria la continuidad de cuidados por sus múltiples enfermedades crónicas por sus síndromes geriátricos de incontinencia de inmovilidad enfermedades crónicas varias no lo dice específicamente el fallo pero entiendo que probablemente también esté en un proceso de polifarmacia entonces creo que como dijimos no es aquí la pregunta de si a Leonardo se le tenía que otorgar o no la prestación sino cuánto íbamos a otorgarle por eso que él ya estaba recibiendo en esta residencia además quiero charlar un poco también sobre la obligación de inscribirnos en los registros en el registro índice particularmente de discapacidad y quiero decirles que personalmente no estoy de acuerdo en que lo tengamos que hacer nosotros tenemos registros propios que sin duda hay que mejorar que sin duda está la necesidad de una ley particular pero no tenemos por qué inscribirnos nosotros registro que es propio de la discapacidad por otro lado también otra pregunta que les traigo es el PMO como muchos estuvieron diciendo el doctor Torres también me pareció muy interesante en cuanto tendría que estar esta prestación o no dentro del PMO entendiendo el PMO como un piso desde ahí podemos saltar a otras cuestiones que podamos necesitar entonces finalizando esta cuestión creo que la discusión que tenemos que tener de base también es como lo dijo el doctor Torres y me pareció muy interesante que él estando desde el lugar de la obra social compartamos este punto de vista quién coloca los montos de lo que se paga hoy en geriatría y gerontología a nivel nacional sin duda desde mi punto de vista el monto establecido por PAMI es un monto absolutamente ineficiente absolutamente insuficiente y que obliga a que si uno se aferra a ese monto tenga que prestar una prestación absolutamente contraria a lo que les acabo de nombrar como necesario en el artículo 12 entonces comparto plenamente lo que ha dicho la doctora Díez me parece sumamente interesante y creo que lo que ella dijo es muy correcto estamos buscando dar una respuesta adecuada y razonable y en esta respuesta yo me permito ingresar el interrogante de si estas pautas arancelarias que se han colocado por ustedes como ser bueno si tiene prestadores tal punto y si no tiene vamos a PAMI es efectivamente adecuado y razonable desde mi punto de vista como bien dijo Torres va con si te seguimos con esta postura que invito a interrogarnos quién va a tener efectores propios probablemente muy pocas obras sociales tengan efectores propios y si vamos a ir todos a PAMI quién va a controlar a PAMI quién va a controlar que lo que diga PAMI es efectivamente el dinero que se necesita para dar una prestación de calidad entonces ahí es que me vuelvo al otro punto que es la falta de ley si seguimos como bien dijo la doctora Martínez este proyecto de ley que fue tan pensado y que quedó ahí dando vueltas en la legislatura es necesario una legislación nacional uniforme que nos permita dar respuestas uniformes y además estas pautas arancelarias que sean también uniformes después habrá residencias que tendrán otros lujos que tendrán otros edificios que tendrán otros servicios de hotelería y podrán cobrar más por eso pero creo que es necesario volviendo a la igualdad poder dar un piso de atención gerontológica así que bueno para redondear quiero volver a repensar en esto que dijo el doctor Torres muy bien y que me pareció sumamente interesante que es cómo decimos lo que vamos a pagar lo decimos en base al prestador a qué es ese prestador y qué edificio tiene o lo decimos en cuanto a las necesidades que se le van a cubrir a la persona desde mi punto de vista creo que tenemos que sin dudas ver cuáles son las necesidades de cada persona y también traer a colación que aquí como bien dijo la doctora Díaz también estamos tratando con un grupo de personas que necesitan de nuestra respuesta y necesitan la respuesta efectiva de la justicia que como también lo dijeron previamente es tardía esto del de lo que dijiste Natalia del ocaso me pareció importantísimo porque sin duda estamos dando respuestas tardías a personas que necesitan de la atención mucho antes no dejar de ver que en esto de no dar y entiendo yo tampoco quiero desfinanciar el sistema de salud soy consciente de los costos gerencia de una residencia y sé lo que cuesta cada la atención de cada persona busco que nos hermanemos en una respuesta conjunta para que el sistema de salud funcione pero no quiero dejar de lado las necesidades de cada persona y me parece importante esto que dijeron también de descontracturar el sistema y sus respuestas para dar la respuesta que necesite cada uno así que sin más les agradezco a todos y la postulación final que dejo es lo que dijo el doctor Torreta también sobre la importancia de la solidaridad la solidaridad en las obras sociales la solidaridad intergeneracional y que en estos discursos que están rondando en nuestro país de que el otro solo vale en cuanto su capacidad económica estos discursos absolutamente mercantilistas de lo que significa la persona humana no dejemos de ver que la solidaridad es la respuesta para la necesidad de cada uno gracias bueno muy interesante tu aporte Valentina mis felicitaciones la verdad que da para profundizar mucho más en cada una de las cuestiones que mencionaste como el acceso a la justicia sin dudas el tema de la solidaridad una cuestión también cultural y a nivel educacional muy importante como sociedad que también hay mucho por delante claramente hace falta mucho debate y mucho consenso en el medio para poder subsanar y buscar soluciones a todas estas cuestiones y a estas preguntas dicho esto le voy a dar la palabra a María Rosa Fernández Lemoinet ella es abogada es mediadora matriculada especializada en mediación y otras formas de resoluciones de conflictos de la Universidad de California de Santa Barbara en los Estados Unidos también fue profesora regular de grado del Departamento de Filosofía de Derecho de la UBA docente en la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura así como el Colegio Público de Abogados hasta el 2019 tiene un posgrado en la Facultad de Derecho de la UBA y es integrante también del Seminario Permanente de Investigación del Instituto Gioja autora también de numerosas publicaciones en revistas especializadas coautora del libro de prácticas de la mediación fundadora y responsable institucional de Conciliar Centro de Mediación María Rosa te doy la palabra bueno muchas gracias realmente me pasa no sé alguno acá dijo que después de escuchar las disertaciones tiraba todo lo que había escrito porque no iba por el camino adecuado escuché tres cosas que me parecieron interesantes para recalcar uno se habló de evitar la judicialización es decir un mayor acuerdo entre los actores involucrados en el tema salud luego también escuché creo que no sé si fue el fiscal Mola las soluciones que no es plantearlas en temas dogmáticos sino tener en cuenta que están las personas por debajo de esto que están involucradas y después escuché creo que últimamente no sé si el representante de DOFA que me pareció interesante la creación de una entidad consultora de expertos sobre los temas que ayuden a los prestatarios para seguir brindando el tema de salud y creo que le escuché decir también poner una suerte de hacer una retroalimentación con los jueces porque de alguna manera también los jueces como vimos en este fallo se encuentran cada vez que se les presenta por un lado a los prestatarios este el tema de la cantidad de juicios y la dificultad para promover este juicio y por otro lado a los prestadores que la cantidad de juicios más allá de si puede ser así o no pero que de alguna manera los desbordan y los afectan por eso me pareció que el tema ahora yo traía el tema de la mediación es decir la pregunta que me hice cuando leí el fallo y lo que me sugirió Isolina y le agradezco que me hubiera invitado es si se podía haber solucionado por otra manera que no fuera un litigio este y otros casos ¿verdad? no me meto en el tema procesal estoy hablando del fondo de la cuestión lo que permite es decir como en la mediación como ya lo dijo la jurisprudencia lo que está en juego es un conflicto y el conflicto permite como están involucradas las personas permiten buscar muchas soluciones para satisfacerlas a todas en cambio en el en el en el juicio lo que está es el litigio lo que está en juego sabemos que la convención interamericana de protección de los derechos de las personas mayores de los derechos humanos de las personas mayores establece en el artículo 31 el derecho de acceso a la justicia y insta a los países a promover sistemas alternativos y entre otros propone o enuncia la conciliación y la mediación bueno en nuestro país la mediación se introdujo en 1996 y a pesar de que es un tema de tipo procesal es decir que la ley que en ese momento se sancionó que después fue reemplazada por la actualmente vigente la 26589 sería como una ley del ámbito nacional local es decir la mediación en las provincias es regulada de diferente manera ahora si bien la ley es necesaria para iniciar una transformación su consolidación necesita de un hábitus es decir de disposiciones de actitudes de pensamientos que sean interiorizadas por los destinatarios de la ley en realidad la mediación permitió un acceso a la justicia y a que la gente resolviera los problemas por sí misma con la ayuda de o con la colaboración de un mediador es decir yo creo que hay tanto en la ley tanto en la prestación hay una prestación de justicia también en la mediación con la diferencia que son los protagonistas los que resuelven que es lo justo para ellos y en el litigio el que resuelve es el juez lo que es justo ahora me planteé el tema este Tenaglia me pareció muy interesante y me pareció muy interesante la forma de resolverlo es decir que hubo un movimiento de los jueces acá y con la promoción de la fiscalía nosotros en mediación decimos que cuando las personas acuden a un proceso de mediación lo primero que dicen es la posición nos llamamos la posición es decir que uno quiere algo y el otro le niega esto que quiere por ejemplo acá el señor Tenaglia quería permanecer en la residencia en la que estaba y que pagara Osmecon esa residencia al 100% y por otro lado la posición de Osmecon fue no pago el 100% porque la prestación habría que trasladarlo a un establecimiento donde hay prestaciones para un establecimiento registrado ¿verdad? donde hay prestaciones para personas con discapacidad bueno en realidad debajo de esto que es lo que generalmente se plantea a veces también en el juicio están los intereses de las personas y de acá se habló de estos intereses es decir los intereses son las necesidades básicas que tiene la persona es decir necesidades fisiológicas necesidades de seguridad de pertenencia de reconocimiento y de autorrealización acá si nosotros indagamos sobre los intereses cuáles serían los intereses y las necesidades del señor Tenaglia podríamos decir que él dice que quiere que su papá prosiga en esa residencia porque en esa residencia él tiene protegida digamos o está atendido bien en su salud porque la residencia además de esto él tiene un entorno que lo contiene un entorno de amigos que sería una necesidad de en la primera sería la necesidad de prestación de salud luego tiene una necesidad de pertenencia o de afiliación el traslado posiblemente le podría causar una de voy a saber consecuencias en la salud o en en su forma de vida en esta en esta residencia donde está la toscana él está contenido está acompañado por otro lado también todo esto se vincula con la autonomía de la voluntad de la persona mayor que responda a respetar sus preferencias verdad y derecho a la autonomía que está también protegido por el que está también enunciado en la convención por otro lado si le preguntáramos o decir un mediador como mediador le preguntara a un mecón o al representante por qué ofrece el traslado a Tenaglia al señor Tenaglia bueno ellos manifestarían que no habría inconveniente para ellos que Tenaglia se quedara en la toscana como fue hasta ahora pero que al no estar Tenaglia inscrito en un registro para prestadores de salud para personas con discapacidad el costo que tendría que afrontar Osmecon sería mayor por eso le ofrece trasladarse a un establecimiento que esté registrado y entonces diríamos bueno y cuáles son las necesidades que enuncia Osmecon en este caso podría ser una necesidad de seguridad en el sentido de mantener el patrimonio o los recursos que tiene y por otro lado también es decir si él podría haberse sometido a reclamos similares por parte de otros prestatarios y por otro lado también podría digamos en términos hipotéticos afectar su prestigio según la forma como se comporte y esto sería satisfacer digamos su necesidad de confianza y de compromiso y de reconocimiento que tienen al mercado es decir no sé si queda claro pasamos a través de la indagación que hacen los mediadores que hacemos los mediadores de la posición rígida primitiva a los intereses y las necesidades básicas que tienen las personas y que a partir de identificar esos intereses ahí sí se puede empezar a trabajar ¿por qué? porque pueden aparecer en esa conversación intereses que sean comunes y por otro lado pueden aparecer intereses que sean complementarios y que precisamente un proceso como la mediación permite compatibilizarlos bueno el mediador trabaja fundamentalmente con preguntas además de otras técnicas que no es el caso pero sí quiero señalar una cosa que es importante y que falta en los procesos judiciales que es la inmediación evidentemente en la mediación hay un inmediación y hay comunicación directa y eso ayuda y sería muy bueno en estos todos estos planteos que se han presentado hoy acá la comunicación entre los prestadores y los prestadores entidades judiciales etcétera entonces las preguntas también lo que vale mucho en una mediación es el lenguaje analógico y la gestualidad y el tono de voz y un elemento que es muy importante es el tema de la empatía es decir que se pone en juego en el en el en el espacio mediatorio y la empatía es comprender los sentimientos y las emociones del otro es decir generalmente cuando las personas acuden a un a una mediación la culpa la tiene el otro cuando se empieza a conversar entonces empezamos a comprender que las percepciones de los seres humanos no son todos iguales no todos tenemos la misma visión de la realidad eso es muy importante es un tema un poco remanido pero de alguna manera la realidad se construye y se construye por un montón de factores que no es el caso de empezar a analizar acá y bueno y cuando empezamos a discutir o a cuando estamos en desacuerdo la discusión está porque creemos que la realidad es única y que el otro está distorsionando esa realidad y no que la percepción de la realidad del otro es diferente a la mía bueno cuando están descubiertos todos o identificados todos esos intereses con el trabajo que se hace en mediación y con el trabajo del mediador se puede entonces generar opciones lo que nosotros llamamos opciones para satisfacer esos intereses y esas opciones son de beneficio mutuo ahora como en las la generación de opciones lo que prima es la cantidad y no la calidad hay que trabajar esas opciones y pasarlas por criterios por criterios objetivos y por criterios subjetivos un criterio objetivo es la ley en este caso podría ser la ley vigente vigente en el planteo que estamos formulando y un criterio y los criterios subjetivos son las alternativas que tienen las personas para quedarse en la mediación o ir y negociar o irse de la mediación y recurrir a otra vía ahora si nosotros yo digo yo como vi el caso bueno un criterio objetivo es la ley hay un registro de prestadores en los cuales Omecon requiere que estuviera inscripta la Toscana ahora las alternativas o los criterios subjetivos de Tenaglia cuáles serían sacar a su papá del establecimiento con el riesgo que no se adapte en otros establecimientos reclamar el 100% en juicio que le pague Omecon el 100% en juicio y por otro lado también pero también con el riesgo de que no sabe cómo va puede salir la sentencia y pues también para Omecon la alternativa podría decir bueno no pago el 100% pero voy al juicio y también tiene la posibilidad de que la solución no sea o sea adversa en su totalidad o en parte adversa de alguna manera como este fallo que me pareció sumamente interesante es como que apareció una tercera posibilidad es decir y revirtió digamos así una jurisprudencia que se venía aplicando es decir que la eventualidad de un juicio tampoco da la certeza de que voy a obtener aquello que planteo cuando inicio el juicio bueno resumiendo el trabajo digamos así que se realiza en la mediación es un trabajo arduo es una la negociación no es fácil por eso me pareció muy interesante lo que planteó el representante de creo que de de juntarse un plantel de expertos y establecer una especie de reto es decir para ir clarificando los temas estos que se le presentan a las obras sociales la insatisfacción de los destinatarios la cantidad de juicios y de amparos que se están presentando y ir buscando soluciones negociadas es decir acá sí necesitarían mediación y sentarse a negociar y también esta situación de retroalimentación con los jueces en esto porque también los jueces a veces en los temas que son técnicos necesitan una apreciación o un asesoramiento ¿verdad? bueno yo cuento el tema de la negociación a veces las mediaciones no llegan a acuerdo pero el camino que se transita en la mediación nunca es estéril jamás es estéril porque las partes ahí se escucharon hablaron y eso vale perdón perdón por la interrupción María Rosa es un placer escucharla ay disculpame aunque estamos en tiempo ya ah bueno 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 tenemos mucho se puede ir cerrando con nuestras disculpas por la interrupción ya que es un placer escuchar todos sus aportes perdón por la interrupción ¿quiere que termine o termino acá? vamos si les parece ya estamos en tiempo ya termino cerrando la idea si puede ya termino bueno no como cierre quería decir algo pero no sé si pero este quería decir algo respecto a los abogados que los abogados también tienen mucha responsabilidad en esto de las negociaciones colaborativas y quería rescatar acá una una frase del juez Warren Barger Warren Barger sí que fue presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos que en 1984 creo rescató una exposición que había hecho Roske Pound en 1906 que habló sobre las causas de la insatisfacción popular con la administración de justicia y que la American Bar Association no quiso publicar en ese momento porque compartía el estatus quo vigente y lo que a mí me gusta de Barger que dice cuando habló en 1976 los profesionales los profesionales legales abogados jueces profesores de derecho están hipnotizados con la estimulación de las cortes y tendemos a olvidar ser sanadores sanadores de conflictos podríamos ser los abogados sanadores y no guerreros queda abierta la pregunta gracias María Rosa muchas gracias por tu participación muy interesante el aporte desde el arte de la mediación desde el enfoque de la mediación le doy la palabra al coordinador general Martín Testa un placer Marina Barré escuchar todos los aportes las exposiciones y participaciones de este encuentro una vez más es un lujo con lo cual ahora vamos a continuar dado que estamos en tiempo con el panel de cierre ya a modo de conclusiones de este segundo encuentro del ciclo Carmen Argibay para lo cual vamos a contar con un cierre tanto de la profesora Isolina Dabove como así también de Paula Mayor que desde ya agradecemos contar con sus aportes para estas palabras a modo de cierre como así también de Claudia Villascan Castillo como ya estamos un poco excedidos de tiempo creo que son personas que han realizado sus aportes que son conocidas y que no vamos a quitarles más tiempo agradeciéndoles y dejándolas en uso de la palabra bueno Claudia querés comenzar vos o no si quieres empezar tu Pau dale que tal bueno buenas tardes a todos a todas muchas gracias al doctor Testa al coordinador del encuentro y a todos los participantes de este ciclo la verdad que es muy complicado hacer ciertas palabras de cierre en atención a la cantidad de aportes tan interesantes de parte de todos los agentes involucrados en la temática del ciclo así que rápidamente en atención a que nos apura el tiempo unas breves palabras un raconto de aquellos conceptos que se estuvieron conversando en el día de hoy se habló justamente sobre los distintos derechos involucrados el derecho a la salud el derecho a la vejez el derecho a la discapacidad el derecho a las personas adultos mayores se mencionó desde el punto de vista normativo que la residencia gerontológica se encuentra hoy en el marco de un vacío legal que oportunamente fue resuelto por una tendencia jurisprudencial que fue consolidada a través de la equiparación de la prestación gerontológica con un hogar un hogar en discapacidad pero trasladando justamente los valores de un servicio de cuidado que no se encuentra regulado actualmente se habló también de la lectura interpretativa que ha evolucionado o que ha superado esta jurisprudencia consolidada a partir justamente de las distintas que se fueron mencionando en las distintas disertaciones que han sido verdaderamente muy satisfactorias este nuevo análisis jurisprudencial propuesto enfoca justamente en el que sucede con la respuesta judicial ante una prestación no reglada es decir las preguntas de quién es obligado y cómo se financia la residencia gerontológica entonces desde este nuevo análisis se proponen las diferencias normativas con la prestación y con la otra desde la propuesta de la fiscalía que fue justamente también conversada en el día de la fecha se propone la utilización del nomenclador del PAMI para establecer justamente el límite de la cobertura que ahora sería el único instrumento nacional y provincial que contempla el cuadro arancelario para la residencia gerontológica esta propuesta se entiende garantista de la cobertura y también obviamente garantista en lo que refiere al cumplimiento de todos los derechos reconocidos en el marco de la convención ser americana de los derechos humanos de las personas mayores la doctora Plaza expuso sobre justamente la diferencia en el marco de la cobertura total con prestadores propios y por el otro lado qué sucede cuando la cobertura se encuentra otorgada por un prestador ajeno y respecto del límite del nomenclador de prestaciones básicas conforme a la ley 24.901 también obviamente ha mencionado distintas soluciones jurisprudenciales que podrían llegar a otorgar una cobertura más alta en atención a cuando el demandado no ha directamente dado respuesta a la demanda incobada o cuando la propuesta no resulta satisfactoria a las necesidades de la persona que ya se encuentra institucionalizada entonces la regla sería la cobertura total pero ahora con la limitación del nomenclador salvo las distintas excepciones que fueron expuestas por la doctora habló también respecto de la diferencia de los objetivos que hay en una internación por discapacidad y una internación geriátrica toda vez que el objetivo de los hogares permanentes con discapacidad busca también la autovalidez y la independencia de la persona y que dicho objetivo no está como objetivo contemplado en una internación geriátrica en este sentido resulta relevante analizar si las normativas no podrían hacer tal vez una distinción entre las personas con discapacidad y las personas adultos mayores para dar así entonces un abordaje integral tal y cual proponen la normativa convencional hoy en día con jerarquía constitucional en el marco del ciclo también se estuvo conversando sobre cuál es el límite de la cobertura económica de una obra social o de una empresa de medicina prepaga cuando el amparista reclama prestaciones que no se encuentran contempladas en el nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad toda vez que una vez más reiteramos que la internación gerontológica se encuentra en el marco de un marcio legal no contemplado entonces en el marco de las normativas referidas a las personas con discapacidad en este sentido se retomó obviamente la aplicación del nomenclador del PAMI desde la administración de los prestadores Torres López y el doctor Aníbal Torreta también obviamente celebraron la participación en estos espacios de debate de todos los agentes involucrados se mencionó también la preocupación y la diferencia entre la solidaridad que caracteriza las obras sociales a diferencia del estatus de las entidades de medicina prepaga y el lucro económico que perciben en la calidad empresarial hablaron también de la resistencia de las obras sociales a continuar la prestación ante el acogimiento del trabajador a la población pasiva que algunas perciben la continuidad y otras directamente perciben el inconveniente y resulta obviamente necesario entablar una acción de amparo nuevamente por ante los tribunales de justicia se analizó también en el marco de su exposición la actitud de todas las partes en el proceso judicial puntualmente sobre el abordaje de la demandada quienes deben obviamente tener por un lado un aspecto pragmático pero también hacer un análisis del acompañamiento a los afiliados también hablaron justamente de la preocupación de la efectiva prestación y el conflicto desde su raíz es decir no resolviendo el mismo a través de un rechazo sino promover la evaluación contemplada en la ley 24.901 siempre y cuando sea posible realizarla es decir cuando el paciente afiliado se encuentra en condiciones de realizarlo y también obviamente mencionaron la distinta situación respecto de la legitimación es decir quienes entablan la acción de amparo si es el mismo afiliado o si es algún familiar por ejemplo en representación del mismo cuando este no se encuentra en condiciones de poder entablar la acción se mencionó también un concepto súper interesante respecto de los consumidores hiper vulnerables y entonces en este sentido la necesidad de analizar la problemática de raíz y un procedimiento urgente evitar abusos actitudes distorsivas cuidando tanto a los afiliados y también obviamente el equilibrio necesario para con la caja que deben siempre cuidar las obras sociales en esta tarea y en la solidaridad que les exige la doctora Martínez también por su parte expuso el carácter polisémico del derecho de la vejez que vincula tanto el derecho del consumidor y pe vulnerable con el derecho de las obras sociales y las entidades de medicina prepaga con un componente de justicia señaló de una manera súper interesante que lo normológico no es aséptico sino que por el contrario exige respuestas justas tanto en el caso de una especie pero también para los casos que se encuentran por venir es decir que todo caso trabajado como por ejemplo la jurisprudencia que estamos analizando en el día de la fecha deja una huella para los distintos casos que vendrán en un futuro y de esta forma también señala la línea de la doctora Isolina Dabove de decir la necesidad de una mirada trialista y tridimensional que excede el caso concreto para tener una especial exigencia de justicia que impone el derecho a la ancianidad para cada caso concreto y en el porvenir también obviamente la exigencia de una respuesta federal a la problemática hoy planteada la doctora Valentina Dabove expuso sobre la autonomía en la decisión en el proceso de la institucionalización de cada una de las personas buscando que cada uno pueda resolver y encontrar su propio espacio en su propio plan de vida se buscó también que el Estado o se propone que el Estado diseñe las distintas medidas de apoyo necesarias para las personas y sus familias entendiendo las mismas como un análisis del cómo pagar cuánto pagar y de dónde se financian estas medidas a fin de poder obtener una respuesta clara en el sistema se mencionó también la necesidad de una perspectiva de género en atención a que la población resulta ser predominantemente femenina y probablemente lo siga haciendo en un futuro también se señaló y se expuso sobre la necesidad de trabajar el derecho a la igualdad en cuanto al acceso a la justicia y hacer efectivo el derecho a la salud y también el derecho a la información que deben atender las distintas residencias que deben acompañar que no deben dirigir y la obligación de regirse por el paradigma de la atención en la persona superando así el paradigma paternalista que rige durante tantos años se habló de la problemática respecto de la capacitación del personal y la necesidad de atender a los cuidados paliativos desde la dignidad de la persona humana y también la necesidad de un piso de atención gerontológico en base al análisis de la propuesta jurisprudencial del día de la fecha que toma como base el nomenclador del PAMI finalizó también su exposición con el concepto de la solidaridad como respuesta a la necesidad de cada uno lo cual en cierto punto fue tomado por la última expositora del encuentro de hoy que fue la doctora Fernández Lemoyne que planteó justamente también el concepto de la empatía que se pone en juego en el espacio de mediación habló también respecto de la propuesta de resolver estas contiendas por fuera del espacio judicial atendiendo también a la problemática que aqueja la República Argentina respecto de las dificultades que hay con el acceso a la justicia habló respecto de la indagación que hacen los mediadores de la posición rígida primitiva y los distintos intereses y necesidades de las personas y obviamente la posibilidad a través del espacio de mediación de identificar estos intereses para poder trabajar en aquellos que pueden ostentar el carácter común y hasta incluso complementarios compatibilizándolos en el marco del proceso de la mediación y también habló sobre la inmediación y la comunicación directa como elementos favorables entre los prestadores de las entidades judiciales y todos los afiliados la verdad que fueron fue todo un ciclo muy interesante de muchísimos conceptos desde obviamente todas las distintas miradas y le voy a pasar mi palabra a mi compañera la doctora Vizcán Castillo en atención obviamente al tiempo que nos apura y desde ya agradecerles a todos la participación de este ciclo que ha sido absolutamente muy rico les cedo la palabra Bueno Pau nada más agradecerte como vieron hicimos un esto no fue un punteo fue todo un acta de lo que sucedió en el encuentro les agradecemos a todos su presencia yo no amplio más el debate le doy la palabra a Cristina para que pueda agradecerles desplice de ustedes sin dejar de agradecerles que nos den lugar a seguir pensando sobre estos temas que a todos nos despiertan interés y nos despiertan nos interpelan así que gracias y listo para que pueda cerrar el ciclo estás muteada ahí está muchísimas gracias queridas Paula y Claudia por este cierre excelente realmente con una síntesis muy completa de mi parte solo quiero recordar unas palabras de Guete cuando decía que gris es toda teoría pero verde el árbol de la vida el diálogo entre la academia y la justicia es no solo necesario sino también urgente es muy importante entablar puentes entre la vida la práctica profesional en la que en el espacio judicial se debaten cuestiones realmente delicadas e importantes que hacen a la vida cotidiana de millones y millones de personas que transitan por nuestro territorio y lo que podemos pensar y elaborar desde la teoría y la doctrina jurídica espero que este encuentro haya servido para establecer nuevas líneas de investigación que permitan realizar diagnósticos consistentes sobre lo que nos pasa en la vejez a fin de que en la justicia tengan mejores herramientas para diseñar dispositivos jurídicos que realmente contribuyan a resolver los conflictos y a mejorar la calidad de vida por último un paso importante en este vínculo lo ocupan también los métodos alternativos de solución de conflictos de manera que en este puente es importante reconocer este piso diríamos así este deslizamiento que hay entre la vida y la justicia como puede ser acudir a mecanismos de negociación a métodos consensuados más sensibles a la escucha como decía muy bien María Rosa a la empatía como pasó previo para llegar a la justicia en suma es mucho lo que hemos aprendido son aún mayores los interrogantes que tenemos y espero que a partir de ahora sigamos trabajando en conjunto para mejorar el servicio de justicia pero también para realizar una doctrina más fuerte más consistente que pueda entender la complejidad de los problemas que hoy ya están instalados en relación con la gerontoglobalización nada más me despido con un abrazo enorme y la alegría realmente de esta labor cumplida de este encuentro que seguramente nos va a permitir continuar en el futuro con logros ricos que nos van a incluir que nos van a que van a promover este sentido de pertenencia que necesita la sociedad inclusiva para la vejez o hacia las personas mayores un abrazo enorme gracias al instituto Gioja por darnos este espacio y nos vemos el año que viene dentro del ciclo Carmen Argibay y en octubre dentro del espacio del ciclo Norberto Bobbio para seguir pensando el tema de la solidaridad entre las generaciones hasta pronto en octubre